Ese es el problema que... ¿Y cómo ha sido esa experiencia, así, mantener los niños usted solito? Para mí es bien duro porque tengo que trabajar y estar pendiente de ellos. Eso es lo que me afecta bastante porque los hijos no se pueden dejar con cualquier gente. No. Saben que es solo la madre y el padre. Bueno, mi gente, aquí vamos a conocer el caso de Don. Don José, ¿verdad? Sí. José, aquí vemos los pequeños. ¿Haciendo tareas estás? No, no, dibujando. Ah, dibujando. Y hoy los agarró la tarde. ¿No fueron a la... Ya no le hicieron chance. Ah, porque llegaron tarde y no los dejaron entrar. Sí, llegaron como las ocho casi. Ay, no, pero los deberían de dejar entrar, ¿verdad? Sí, y antes de que los puse a estudiar para no perdieran el tiempo. Ajá. ¿Y cómo se llama él? Él se llama José Mauricio. ¿Igual que usted, José? Igual que yo. Y él se llama Christopher Ariel. Christopher. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho. ¿Y a qué grado vas? Segundo. Ah, ya puedes leer entonces. ¿Y él, a qué grado? Quinto. Ay, mamá, ya va bien avanzado ya. ¿Y el otro niño, el más pequeñito? Sí, lo tiene donde lo dejo que me lo cuide. Es que como está más pequeño, ¿verdad? Lo deja que se lo cuide. ¿Cuántos años tiene el chiquito? Tiene tres años. Sí, está bien pequeño. Sí. Entonces ya ellos como están más grandecitos se quedan aquí solos. Pero siempre le digo a alguien que me lo cuide. Ajá. ¿A los vecinos? A una señora. No, a los vecinos. Es que como yo no soy... Yo era de Salvador. Ajá. Y entonces aquí los vecinos no me olvidaban quién la gente. Ajá. Mire, si es que me tiraban jorindo, me tiraban cucú. ¿Para qué me enter? Y la señora, y el señor, y el señor, y el señor, y el señor, y el señor. No, nada más que la gente está viendo como estamos ya arreglando para acá. Sí, es que se van a ir de acá ustedes. Sí, porque aquí ya no van a ir. Ese taxi a usted se lo prestan. Sí, se lo prestan. Y ahí va a salir a trabajar usted. Sí, se lo va a trabajar. Ajá. El problema ahorita, yo paso 18 horas todos los días trabajando en Salvador. ¿18 horas? Sí. ¿No le gustaría irse a más recorrer? Sí, y como chica, porque ya estoy más cerca de ahí. Hasta San Salvador va. Sí. Ay, pero aquí está. Una hora. ¿Una hora? Una hora. Sí, y yo les dejo el teléfono ahí por cualquier situación también. Sí, está lejos y los deja bien solitos los niños acá, ¿verdad? ¿Qué edad tiene usted, don José? 64. 64 años. Si gusta puede sentarse. Gracias, gracias. Para platicar bien. Si puede comentarme un poco sobre su historia, ¿verdad? Tengo entendido que usted es solo con los niños. Sí, me gustaría también que sepan en mi situación. Sí, pero ahorita no tengo. Ajá. ¿Cómo podemos hacer? No tienes, tío. No tienes que tener niños acá. Ajá, llévate a los niños por ahí, niña. No, no. Ajá. Vayan ahí con Miguelito, vayan. Platicar con ellos, ahí. Sí, querida. Me va a comentar un poco, este. Me dice que ella, se llamaba para estos años, por menos de muerte, ella tenía migraña. Migraña. Y de las migrañas, ella desmayaba el dolor. Entonces, se daba pastillas para el dolor, pero eso de hecho. Y se desmayaba completamente. Y hubo un momento que se me quedó. Ya no fue el momento. Y estaba aquí en la casa cuando pasó eso. Sí. Y entonces, pero después de un rato, vino la ambulancia y todo eso. No, perdón. Todavía estábamos en la casa. Y entonces, pasó todo eso. Y llego a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. ¿De qué le dijeron que había fallecido ahí? Y dice que una, ¿cómo se llama? Es un tipo embolia. Porque no le, la sangre no le. Ajá. No le, no le, ne adornaba bien el cerebro. Y entonces, pasó sardín y que le levantaron. Y el mismo don de cabeza. Ajá. Entonces, cuando pasó eso, yo me puse a ver cómo hacía, porque no quería perder eso, porque me sentía bien El trabajo, no quería perder El problema es que yo tengo un carrito viejo, en ese trabajaba, y trabajaba bien, creo que un 88 Por cierto, le quité este bolado porque quería mandar a... eso fue antes de la pandemia Y se me arruinó, y todo eso, y me hicieron una esquela porque ahí lo tenía, y estaba por qué otro Le dijo al señor que me lo tuviera, que sea un kilómetro para allá, que ahí está aguantando agua y todo eso Para que no me lo estén, que a mí me gustaría arreglar el carrito ese, para no estar pagando 15 dólares ¿Paga 15 por alquilar el taxi? Sí Si le saliera mejor arreglar su carrito, Vargas Sí, fue un año 88, pero digo que está en buenas condiciones, lo que hay que arreglar es el motor Y como con clientela, pues, yo trabajo con clientela, no habría ningún problema de hacer eso Y entonces, yo le estaba comentando a Margarita No, digo, quiero trabajar, quisiera y vivir ahí en San Salvador Ahí en San Salvador, estoy cerca de mis hijos Imagínense que hay un problema, tengo que venirme Oye, el señor del taxi, no quiere que venga aquí ¿Por qué? Porque dice que hay mucho frío el carro Es que está lejos Y me han dicho que yo todos los días vengo Ajá Y no es así, yo vengo una vez a la semana ¿Aquí? Sí ¿Y los niños cómo hacen? Y no es lejos porque lo dejo encargado con una persona que me lo... Ajá Me lo mire, gracias Es que no le sale bien estar viniendo todos los días, verdad Es que está lejos Bueno, nosotros una hora y media hicimos Y ya en San Salvador, sí, una hora No, no, no importa Ajá Sí, está bien Entonces, ese es el problema que... ¿Y cómo ha sido su experiencia así, este, mantener los niños, usted, solito? Para mí es bien duro porque tengo que trabajar Y estar pendiente de ellos Eso es lo que me afecta bastante porque Los hijos no se pueden dejar con cualquier gente No Ellos saben que es solo la madre y el padre ¿Cómo, verdad? Si a ley tienen que trabajar porque quién más va a haber por ellos Esa es la cuestión Y no los puede andar con usted también, entonces Un hombre, ese día el pequeñito no se me pegó Sí Pasó 24 horas conmigo Ay, no Y entonces la gente... Tengo unas hermanas que son clientes mías Eran cuatro, era lo que había Estaba dormido y el niño me dijo ¿Por qué adelante? ¿No puedo ir chine a cien? Sí, no, 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 no Dice... me decía él que quería cobrar Ah Él que quería cobrar Él se quedó toda la noche hasta el siguiente día a las nueve de la mañana que la iba a comer Me lo tuve que traer porque me dio una gente que veo Sí Me dio más tristeza Y aquí los niños como... pasan ellos solitos, verdad? Sí ¿Cómo hacen con la comida ellos? Fíjense que los tengo preparados Se las dejan, por favor Solo calienta el grande, ¿cierto? Y ya Así hacía, güey Ajá Y... y lo de su mamá La mamá de los niños ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ya... para dos años, más o menos No hace mucho, ¿verdad? Y entonces cuando hablan de eso Le ponen... Ay, no, es que... Y entonces por lo menos me gusta hablar de eso conmigo Pero ellos sí saben, verdad, lo que pasó Sí saben, pero... Ya... Es que está reciente Ya les digo Sí, hijo, pero... A la recita nos... A lo mejor encontrarnos nuevamente Ajá El pericuán Y... Ya... Ay, no... Pero sí, este... Le ha tocado bastante duro usted Sí, y aquí con la gente, ¿no? Yo no sé qué es lo que... Quizás porque no soy de aquí Pero... Esta gente de aquí le habla cada uno Pero no son sinceros Ajá Sí No se siente cómoda aquí, ¿verdad? Ellos no pueden salir a jugar ahí El pato que ahí... Porque ahí dicen que ya fregaron esto Que lo otro Tienen unos vientos ahí Que uno que destruye todo Y a ellos los meten Entonces para evitar Así mantienen ellos ¿Y ustedes su clientela Solo en el área de San Salvador la tienen? Solo San Salvador Solo San Salvador Y con el carrito así particular Sí podría agarrar clientela Bueno, tenía una señora que hay clientela Que la llevaba aquí por Zacatecoluca Así podría agarrar gente también aquí Pero son pocas Ajá Recuerden que aquí los gastos son grandes Miren, aunque sea sencillo Pero se gasta Pero... Qué bueno, ¿verdad? Que puede... Puede manejar cualquier emergencia o algo Sí Los niños, usted solo Fíjese que... Solo que tiene dañado el carro Sí, claro Y qué otro negocio Aparte de... De manejar Así Qué otro negocio Siempre le ha llamado la atención a usted Pues fíjese que yo Este... Por ejemplo Mire Hoy así como estoy He trabajado en todo ¿De todo? He andado pintando Es más tengo pendiente Una puerta, balcón Que no le he terminado Ajá Hoy le voy a terminar Pero... ¿Puede soldar? No, soldar si no puedo ¿Qué más puede hacer del trabajo? Este... Puedo pintar... Este... Muebles 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 Y casas Y todo eso Ajá Pintar todo eso Muebles con soplete Con brocha O sea Pintura completa Barnizar Los muebles también Todo eso Eso es lo que sé hacer También... Bueno y me puse un tiempo a... A vender tortas aquí Ajá Pero hasta me dieron una bicicleta Un amigo de Senzuntepeque Vino de aquí Sí, está lejos de Senzuntepeque A dejármela aquí Ajá Le chequé mi administración Puse pero aquí la venta No, no da verdad para eso Mala, mala, mala Sí, es que dependiendo del negocio Se buscan puntos estratégicos Sí, y la bicicleta la ocupe para ir a... Dejar a domicilio Ah Hasta puse rótulos que... Ajá A domicilio Unas dos, tres, como... Unos cinco dólares todo el día Mmm... Y era bien difícil pues Porque la verdad que... Los gastos de ellos son grandes Sí, es que ya... Imagínense si son tres niños, verdad Son grandes y... Y... Y no da para... Digamos... Un sueldo... Digamos... De unos diez dólares diario ¿Cuánto... Cuánto van a diario así normalmente? Fíjense que es variable En veces... 15 En veces... 5 Es que este bolado en veces... Es malo Por ejemplo cuando llueve La gente se va... Ajá Ya no sale de su casa... Ya no hay trabajo Sí, más que todo estos días Ha estado... Varios temporales... Y luego después... Y luego después... Hay que ir cogiendo... Los noventa dólares semanales Que le da... Que se le da al... Al... Al dueño del taxi Mmm... Imagínense... Aparte de... Es que no le sale bien, verdad Más la gasolina... O sea... Yo esto no tengo para mientras... Mientras... Este... Busco un buen empleo... Por lo menos... Para sostenimiento... Yo no busco lujo... Ni nada... Sino que... Lo que yo quiero... Que mis hijos estén vivos... Es lo único... Es lo que les pido... Y los niños... Este... En algún momento se le han enfermado... O algo... O algo... El pequeño... Ajá... Si me muere... ¿Y qué le pasó? Le iba a darle leucemia... Eh... Pero fue... Falta de comer... Por... Por... Por eso... Por... La alimentación... No la tenía... Si... El pedía... Recuerda que los niños... De un año... El pedía... En vez de... Le llevaba a la unidad de salud... Y a la gente... Si... El... Creo que aquí a la par... Se le ponía... Que ya sentía... Murita... Ajá... Y nosotros... Le dábamos lo normal... Ajá... Pero de ahí... De lo... De... Extra... ¿No? Y en un niño hay que darle... Fruta... Alguna... Cositas... De darle... Entonces... Este... Se me... Se me fue enfermando... A un grado... Que las plaquetas... Bien bajan... Allá... Le detectaron... Lo inyectaron... Le... Buscaron... No le encontraban nada... Que al final... Le detectaron... Que... Eh... De... Desnutricción... Severa... Eso... Lo encontraron... De aquí... La unidad de salud... Me lo llevaron... De emergencia... Para sacarte... ¿Cómo hacía? Porque... Imagínese... Usted tenía que trabajar... Y tenía que andar... También... No trabajé esos días... No trabajé esos días... No trabajé esos días... Hubo un día... Que me fui a pie... Para sacarte con... Estable... Bien... Estable... Bien... Y entonces... Allá me quedé... Y la gente ahí... Me daban pamperes... Porque... Sin 5... Me daban pamperes... Me daban... Este... Yo era... En vez de me regalaba un café... Porque eran sólo mujeres... Había ahí... Y sólo yo era el lomo... Solo yo era el lomo... Y entonces... Y el niño... Los ojos... Los trababan... Hasta que... Un día... Un doctor... Dijo... Pediatra de ahí... Dijo... Que le iba a dar... Este... Iba a hacer una transfusión... Porque si no... Se iba a morir... Y no había otra... Eso fue a las 10 de la mañana... Que iban a conseguir la sangre... A la... Ya como a las 3 de la tarde... Ya me iban a conseguir la sangre... Se la pusieron inmediatamente... Miren... Si... Él tiene... Si él tiene... Este... Ponzoñitas... Así... O picazón... Me avisa... Si hay que... Desconectarle rápido... Porque no le cae bien la sangre... Pero gracias a Dios... Se le conectó... Se pudo también recuperar de eso... Se recuperó a la tarde... Una sola dormida... Que bueno... Que pedo... Y los tenía como a 5... O no sé qué... Y... Parece que a 8... Estaba bien... De anemia... Y ya después... Y ya después... Y ya después... Este... Mire ya lo tiene a 7... Este niño... Mañana... Deba ir... Así que... Pasó gran aflicción... Usted esos días... Fuuu chica... Pero... Imagínese... Uno de ella también... Y ahí estamos... Entonces... Es una gran amiga... Margarita... Me dice... Fuuu chica... Como hace... Como un niño... Me queda... Me preocupo por eso... Y le digo... Que sea poquito... Lo que no es el carro... Le digo... Ahí... Ahí vamos... Ya... Traigo cosas... Para que... Que coman... Y a veces le digo a ella... Que yo no voy a poder venir... Tal día... A una señora... Y ella... Les cocina... Mire... Pero va a sentir bien... Bien feo... Usted no poder venir... ¿Verdad? Todos los días... Que los niños... Que hay veces ni para gasolina... Tengo... Y como vengo... Hasta aquí... Es que está lejos... Está lejos... Hasta allá... Y entonces... A usted le sale mejor... Eh... Ahorita no ha buscado... Allá cerca... Piense que hay... Pero ahorita... Como le repito... Por mis condiciones... Que tengo ahorita... No alcanzo a poder... Así... ¿Cuánto le cobran? Desde que... Hubo una casita... Lo más que... Está... Lo más barato... Pues... De los más baratos... 150... Y fui a ver una... En 140... Pero... Tengo... Casa... Ahí por la unidad de salud... De... 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 El Salvador... Pero es grande... Es grande... Pero... Lo único que... De la viejita... En 140... ¿Al mes? Sí... 140... Y yo le dije... Bueno... Ahí va... Ahí le voy a avisar... Y fuimos a ver... Sí... Me queda... Bien todo... Y así... Pero imagínense... Eso... De estar alquilando... Todo el tiempo... Si en un momento... Le va mal... O... Se queda sin trabajo... Exacto... Está... Está bien complicado... Yo todo eso... Estoy preparando... Con tiempo... Algún día... Me pasea... Y lo más... Conveniente... O bonito... Sería que tuviera... Su propio terreno... Su propia casita... Así es... Y entonces... Eso... Lo que... Yo ando buscando... Pues... Como le repito... Yo doy... Dieciocho horas... Trabajando... Ajá... Vengo... Digamos... Lunes... Martes... Miernes... Después... Después... Sábado... Vengo el domingo... El domingo... Cuando vengo... Ya le veo... Que lo que hay... Lo que se necesita... Lo que se necesita... Por ejemplo... A él le trae papel higiénico... Le trae papel higiénico... Y los niños... Que le dicen... No le dicen... Que les hace falta... Que usted no esté acá... No... Pero... Le digo yo... Miren... Tienen que entendérmelo... Porque si busco a alguien... Que los cuide... Hay que pagar... Hay que pagar... Y... Mal cuidado... No... No... Siempre... La gente... Come más bien... Ellos... Sí... La verdad... Que le ha tocado... Bien... Bien duro... Y esto... Que... Es nada más... Una parte... Me imagino... Que usted nos está comentando... Ya... No sabemos... Tantas cosas más... Que... Tanto estrés... Preocupaciones... Aflicciones... Sí... Y aquí... Con la gente... Por eso... Le digo yo... Mira... Encierre... Cuando yo no estoy... No quiero problemas con la gente... Y yo... En el caso de él... De otro lado... Que ya está cayendo... Y yo... Que ya están jugando... Y yo... Pero ahí... No más nadie... Porque aquí... La gente le habla a uno... Pero... Hubieron... Tres denuncias... El señor... Estaba enfrente... Ahí... Donde ha puesto el cargo... En la otra pareja... Y ese señor... Fue que me denunció... Con el... Con el... Taxi... ¿Solo porque lo había dejado aquí... A la orilla de la calle? Porque lo puse... Porque iba a parar el camión de la basura... Ajá... Y yo siempre estaba aprendiendo... Lo puse allá... Porque no es espacio... Ajá... Y lo pongo... Y llame... El día que... Vivo ayer... Miren... La policía... Miren... Sus documentos... Y ni siquiera investigan... Cómo vive usted... Ni nadie... Un solo, solo... A poner al mar... Un solo... No... Es que ustedes no hacen cargo... Ustedes... Como... Que... Todos... Y no saben mi caso... Ajá... Y entonces... ¿Dónde más lo puede dejar? Sí... Y entonces... Me dijo... No es que ustedes no hacen cargo... Es más... Le vamos a quitar... La placa... Pero la arrancada... Yo la mandé... Sí... Ya tengo el taxi... Para ver... Le dije... ¿Dónde lo voy? Usted me dijo... Que aquí no lo quería ver... En ninguna calle... Yo ya fui a... Le expliqué a dónde había ido... Pues sí... Pero entonces... Le van a dar un permiso... Que usted ponga los carros... En zonas prohibidas... No... Tampoco... Que... Zonas prohibidas... Pero ni en San Salvador... Pone... Es que la... Es poco el carro... Sí... Más que aquí... Es una comunidad normal... Ni siquiera es de... Transitoria... Así como en San Salvador... Sí... Casi es más mototaxis... Que otra cosa... Si es que aquí... Es como una comunidad normal... Y pasa un... Pasa un carro... El del agua... Bien paso... Bien paso... Y entonces... Este señor... Como le lleva jugo... Caja de jugo allá... Él le puso la... Sí... Ya... Ya hay casos así... Que como los mismos policías... Son amigos de la gente... Cualquier reclamo... Les hacen caso... Entonces... Si... Porque ya vinieron directos... Miren... Le doy tanto tiempo para que... O quítelo verdad... Quítelo... Ajá... De un solo verdad... Ustedes estaban acostumbrados... Y le cobraron multa... Me imagino... 57 gatos... Imagínese... Tuve que prestar... Y entonces... Todas esas cuestiones... Mucho le complican... Imagínese... Y... Pasar sin trabajar... Que yo a diario... Necesito dinero para ello... Ajá... No se imagina... Todo lo que hice yo... Para... Para que ellos comieran... Sí... Y aquí está alquilando usted... Sí... Aquí alquila... Pero de aquí se va a ir... Luego... Dime... Por ejemplo... Ahorita... Tengo una... ¿Cómo se llama? Camarote... Ajá... Ya le quite eso... Ya está... Y aquí hay una bolsa de... De ropa... Ya me la alquilé... Ajá... Todas las varias cositas... Que hay ahí... Y me la alquilé... Y donde se va a ir ahí... ¿Cuánto le cobran de alquiler? Que es que... 50 dólares... En la calle también... Lo único que está... Hay un muro que divide... Un muro así... Ajá... Que divide que está... Hay cañales... Cañales... Sí... Y ahí no es peligroso la zona... Es peligroso... Pero digo... Ellos... No estamos bien aquí... Porque hay un espacio... Para que jueguen ellos... Y no hay nadie ahí... Que nos diga algo... Ajá... Van a jugar ellos solos... Pero... Lo que quiero es salirme de aquí... Para evitar problemas... Ajá... Porque la gente... Miren... Si es hasta que punto... Llegamos... Puse venta de fresco... Aquí no hay... Venta de fresco... Sí... Puse venta de fresco... Una gente que vendía tortillas... Ya... Una gran cara que lo tenía... Porque no sabía yo que vendía fresco... Pero yo por la necesidad... Ajá... Y... Le reclamaron a usted... Porque yo... Porque yo vendía... Qué barbaridad la gente... O sea... De 10... Sacaba 10 dólares... Pero los 10 dólares... Tenía que sacar para la venta... El siguiente día... Al menos quedaban 5 dólares... Ya... Sería para ellos... Para el día... Si... Y entonces... Habíamos alianzas... La gente... Si... Tiene mucha gente tóxica... Usted aquí... Exacto... Yo no entiendo a la gente... Mire... Nosotros no metemos con nadie... Como es la gente... Verdad... Sin saber... Que hay detrás... De las personas... Como... Como atacan... Porque nosotros no hablamos... Somos orgullosos... No sé... Pero la verdad... Que nosotros evitamos... Y a... Que uno evite... Siempre está la gente... Si... No... No les conviene estar acá... Felices... Estaban con... Estaban en el carro... A... Que barbaridad... Ay no... Es que aquí es la gente... Y ahí donde... Donde se va a ir... ¿Cómo se llama el lugar? Ahí es... Colonia... Los Ángeles... Se llama... Y está... Cerca de San... Es un pasaje... Al final... Al final... Al final... Es la última casita... Ajá... Ahí si gusta... Voy a dejar cerrar... Y cuando se vayan... Los puedo llevar... Ah... Como... Ahorita va a ir a trabajar usted... ¿Verdad? Sí... Pero voy a llevar a los niños... Ahorita y me voy a regresar... Porque tengo que ir mañana... Ah... ¿Verdad? Sí... Y entonces cuando ustedes se vayan... Ahí está San Salvador... Va a ir... Sí... Pero es que está lejos... Sí... Demasiado lejos... Tremendo... Me toca duro... Pero... Es que aquí no... No hay vida... No... No se siente tranquilo... Ustedes... Y aquí tienen espacio afuera... Tierra... No... Aquí... No podemos... Porque... Ay... Es que... De todas maneras... Los molestan... Sí... Por eso mantenemos así... Mira... Estoy viendo que tienen dibujitos... El niño que estaba dibujando... Ahí tiene dibujitos... Ha hecho a... A Superman... El hombre araña... Sí... Y ha hecho... Aviones... Ahí... Miren... Carros... Pues... Miren... Así que... Es... 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 La vida cotidiana... Es que no tiene... Prácticamente... Aquí no tiene amigos... Usted ahora... Con quien pueda... Platicar... Ni nada... Aquí... La gente... Es que... Hay gente... Que... 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 Ya... Aquí... Me di cuenta... Sí... Pero yo le digo... Me quedo caído... Solo de observar... Y también... Es feo... Donde uno... No ha crecido... Ahora... Que... La gente no lo conoce... Y le estoy diciendo... Y usted quiere... No... No podemos... Es el dueño de aquí... Se venía tomado... Dice... Pero yo le digo... Eh... Cambio la... La... La cuestión... Para... Que usted no... Lo cubra... Ahorita... Me estaba contando... Don José... Que... Ha habido gente... Que le ha tirado piedras acá... Y una vez... Este... Le escapó... A caer al niño... En la cabeza... Dice... Entonces... Él... Quiere irse de acá... A un lugar... Que... Bueno... Ya ha conseguido un lugar... Que todavía le queda lejos... De donde él trabaja... Pero lo va a hacer por emergencia... Dice... Entonces... Tiraron piedras en el techo... Ajá... En el techo... Y cayó... Que barbaridad... Bueno... Mi gente... Ahorita vamos a ir... A ver la otra casita... Donde dice él... Que... Que se van a pasar... Eh... Lo va a hacer por emergencia... Dice... Porque aquí... Este... Hay mucha gente que... Que los ha molestado... Y... Y ya pues... Los dueños del lugar... Quieren que él... Desaloje ya la casa... Entonces... Vamos a ir a conocer... Dice que siempre... Le va a quedar lejos... De donde él trabaja... Pero ahorita... Este... Lo va a hacer más que todo... Por... Por emergencia... Entonces... Vamos a... Vamos a aprovechar... Que él ahorita... Este... Este... Va a ir allá... Y le vamos a mostrar... Verdad... Sí... Aquí... Aquí trajo el otro hermanito... En la bicicleta... Lo fue a traer... Ahí están... Los tres niños... Ve... Sí... Los tres se parecen... Jajaja... Ahí están... Pequeñito... Vamos... Vamos... Si... Ahí pueden dar cuenta... Vaya... Ah... Pues sí... Bueno... Vamos a ir entonces... Y vamos a cortar aquí el video... Y este... Estén pendientes del próximo video... Verdad... Porque vamos a seguir compartiendo más... De esta familia... Así de que... No se pierdan... Toda la continuidad... Que vamos a estarles compartiendo... Más adelante... Bueno... Amigos... Sean bienvenidos... A un video más... En este canal... Si ustedes vieron... El video anterior... Ahí... Este... Mostramos... Toda la historia... De Don José... Y sus pequeños... Esta es la... Continuidad... Verdad... Donde... Le mencionamos... Que íbamos a venir... A ver... Este... La casa... Donde ellos... Se tienen que pasar... Por emergencia... Verdad... Porque la... Allá donde se encuentran ellos... Actualmente... Pues... Tienen que desalojar... Tienen que desalojar... Si no han visto el video anterior... Ustedes van a conocer... La historia de ellos... Verdad... Entonces... Aquí... Vamos a mostrarles... Esta casa... Ah... Está bonito... Fíjense... Tienen más espacio... Verdad... Para ellos... Aquí... Donde... Puedo ponerle... Una lámina... Puedo ponerle... Para que... Por demás... Que nos pache más... Para evitar... Y voy a ponerle... Unas láminas... Para el señor... Que vivía aquí... Y todas las láminas... Que vean... Ajá... Sí... Incluso aquí... Está más grande... Que allá... Aquí es donde... Les van a alquilar... En 50 dólares... Dice... Sí... Tienen espacio aquí... Verdad... Miguel... Ajá... La desventaja... Siempre... Es que... Le queda lejos... De donde usted trabaja... Ese es el problema... Que tiene ahorita... Don... Don José... Miren... Que yo que andaba allá... Andaba buscando... Donde... 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 Es que... De cualquier manera... A él no le queda bien... Andar alquilando... ¿Verdad? Porque imagínate... Tiene... Sesenta y... Cuatro... Sesenta y cuatro años... Y... Y... Tres niños... Imagínense... Todo eso... De ver el futuro... Pues como... Que es lo que le sale mejor... A usted... No puede estar alquilando... Todo el tiempo... Como decía... Quiero dejarle... Una casita ahí... Que sea fácil... Pero... De modo que... No... No... El día... Sería como un sueño... Para usted... De verdad... Dejar de alquilar... Tener su propio terreno... Especialmente... Para los niños... Porque usted se ve... Que uno... Trabaja... Para él... Ya uno... Uno no tiene nada... Porque imagínense... Él... Ya unos 70 años... En adelante... Le va a ser un poco... Más complicado... Y más... Estar alquilando... Estar... Atendiendo a los niños... Está bien complicado... ¿Verdad? Es que... Buenas noches... Es duro... Pero... Yo... Tengo unos... Trabajos... Ahí... Tienen luz... Ajá... Solo que... Agua no tienen... ¿Verdad? Imagínense... Si tan importante... Que es el agua... Ahí están... Los tres pequeños... Puedes... Comentarles... Amigos... Que... Don José... Se está pasando... Eh... A este lugar... Más que todo... Por emergencia... Pero... Estamos viendo... De que a él... Igual... ¿Verdad? No... No le conviene estar acá... Por su trabajo... Él trabaja en el área de... De San Salvador... Trabaja de... Trabaja de... Taxista... Les voy a tratar de resumir... Si ustedes no han visto el video anterior... Les vamos a tratar de resumir... Aquí nuevamente... ¿Verdad? Don José... Este... Él es... Padre... Soltero... ¿Verdad? Él... Se encarga de sus tres pequeños... Eh... Hace dos años... Pues... Falleció la mamá de los... De los niños... ¿Verdad? Entonces... De ahí para acá... Le ha tocado a él solo... Pues... Estar trabajando... Estar manteniendo a los niños... A él se le hace difícil... Porque... Imagínense... Él tiene que estar... Eh... Consiguiendo el sustento... Diario... Y aparte... Pues no... No tiene como estar cuidando a los niños... Le toca estar pagando a alguien... Para que... Le cuide... ¿Verdad? El pequeñito... Este... Él más que todo... ¿Verdad? Lo deja con... Con una... Con un vecino por ahí... Que se lo cuiden... Y los dos pequeños se quedan solitos en la casa... ¿Verdad? O sea... Él les deja alimento... Todo el día... Y si ya ellos... Este... Se quedan ahí... Ellos... Este... Se van a pasar por acá... Porque... Pues nos han comentado... Que ahí tienen bastantes problemas... Los vecinos... Llegan a molestarlos... De una u otra manera... Pues tienen muchos problemas ahí... Pero... Estamos viendo de que... Por su trabajo... Pues... Le queda... A una hora... O sea... Siempre le queda... Lejos... Porque está en esta misma zona... ¿Verdad? Siempre le queda lejos... Y él allá... Este... Duerme en el taxi... Dice... Eh... Viene una vez por semana... A ver sus niños... Entonces él... Pues... Su sueño es... Como... Tener su... Su propia casita... ¿Verdad? Ya dejar de... De alquilar... Eh... Tener un poco más de tiempo... Para los niños... Por la distancia... Pues a él no le sale bien... Estar viniendo todos los días... Porque como les menciono... Ahora está lejos... Le queda una hora... Entonces... Una vez por semana... Viene ¿Verdad? Don José... A ver a los niños... Sí... Una vez por semana... Y usted extraña a su papá... Cuando no viene... Entonces... A usted... Le gustaría tener... Eh... Digamos... Un... Un terrenito propio... Cerca de ellos... Cerca de ellos... Poderlos disfrutar más... Tener más tiempo con... Con sus hijos... Porque... Imaginemos ¿Verdad? Que él tuviera... Su propio terreno... En su casita... Ese dinero que él ocupa... Para alquilar... Lo puede ocupar... Para que alguien... Le pueda estar cuidando a los niños... ¿Verdad? Al menos... Su comidita... En sus tiempos... No les haga falta... Y estando en un lugar cerca... Pues usted... Puede estar llegando ahí... Todos los días... A cada rato... A cada rato... Dice... Sí... Es que está lejos... Don José... Está bien lejos... Donde... Donde le queda... Pues mire... Yo sé que... Mucha gente... Eh... Va a ver... Su... Su historia... ¿Verdad? A través de... De este video... Yo sé que mucha gente... Va a querer apoyarle... Eh... Mi petición... En este momento... O más bien... Este... Para lo que vamos a... A pedir ayuda... Para esta familia... Porque no... ¿Verdad? Yo sé que... Si muchas personas se unen... Creo que es algo... Que lo podemos lograr... Si muchas personas se unen... A apoyar a Don José... Yo considero... Que le pudiéramos conseguir... Un terrenito cerca... De donde él... Bueno... Del área... ¿Verdad? Donde él trabaja... Esa sería mi... Mi petición... Amigos... Si ustedes... Este... Quisieran apoyar a Don José... Créanme que nosotros... Con... Con él... Pues nos vamos a encargar de... De buscar un lugar... Donde a él le quede más cerca... Su trabajo... Que él pueda estar... Este... Más tiempo... O más cerca... De... De los niños... Pueda... Estarlo viendo más seguido... También... ¿Verdad? Entonces... Bueno... De mi parte... Esa es la ayuda... Que le vamos a pedir... En este video... Él mencionó... Que tiene un carrito por ahí... Que lo... Se le ha arruinado... También... ¿Verdad? Entonces... También... Este... Si puede... Si podemos apoyarle... Para que él pueda arreglar... Su carrito... Y deje de estar... También alquilando... Carro... Porque también... En otra parte... ¿Verdad? Que él... Alquila el... El taxi... Para poder trabajar... Y así... Él tiene su... Su carrito arreglado... Pues... Imagínense... Se va a ahorrar ese dinero... También... ¿Verdad? Ajá... Su fuente de trabajo... Y... Y sería bien bonito... ¿Verdad? Si en dado caso... Este... Podemos conseguir... Un lotecito... Un terrenito ahí... Lo más cercano... Del área ahí... De San Salvador... Nosotros... Se los vamos a... A notificar a ustedes... ¿Verdad? Y creo que este caso... Va a ser un poco... Un poco largo... Porque... No sé... Creo que con él... No vamos a descansar... Hasta poder cumplir... Este sueño... Para esta familia... Yo... Yo eso es lo que quisiera... No sé dónde... Sí... ¿Vení? Yo eso es lo que quisiera... Realmente para... Para esta familia... Poder conseguirles... Su propio terrenito... Que ya... Deje de... De andar alquilando él... ¿Verdad? Porque imagínate... En un momento él se enferma... ¿Cómo van a ser los niños? O sea... No tiene él... Alguien más que lo apoye... No... No hay familia... No tiene amigos... Solo este... La persona que me contactó a mí... ¿Verdad? Que... Que ella... Pudo conocer la historia de Don José... Ella está allá en... En Estados Unidos... Margarita... Ella fue la persona que me contactó... Me... Me... Contó brevemente... La historia de Don José... Pero aquí... Ya este... Nosotros nos venimos a... A dar cuenta que sí... ¿Verdad? Es real todo lo que... Lo que ella... Me había comentado... Y aquí vemos a... A los tres pequeños... Los dos estudian... ¿Verdad? Los dos... Más grandecitos... El chiquito todavía no... Todavía no... Tiene... Tres años... Tres años... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama él? Juan Diego... Juan Diego... Diego... ¿Y él? José... Diego... Diego... José... Christopher... Christopher... Vamos a aprender los nombres... Diego... José... Christopher... Se parecen los tres... Él es su papá... Él es su papá... Ahí están los tres varoncitos... Don José... Yo sé que él quiere lo mejor para... Para ellos... ¿Verdad? Aunque él intenta pues... Darles lo mejor... Pues ustedes saben de que no está a su alcance... Hay muchas... Muchas trabas que él ha tenido... ¿Verdad? En el curso de su vida... En el lugar donde se encuentran... Pues tiene muchos problemas... Ya en el video anterior... Él comentó... ¿Verdad? Las novedades que a ellos se les presentan ahí... Vaya, don José... Nosotros vamos a compartir el... El video... Sí... Ahí en mi canal... Eh... Nosotros vamos a hacer esa petición... Porque... A mi ver... Pues creo que es lo... Lo que le vendría... Mejor a usted... Tener su... Su propio lote... Su terrenito, pues... Y como usted dice... A usted le gustaría dejarle a los niños algo... Pues imagínese... Eh... Dios quiera que no... Pues le pase algo a él... Y los niños no van a quedar en un lugar... Me cuido... Porque en la noche es peligroso... Sí... Uno va a ganar... Cualquier clase de gente... Se mete a colonia... Peligroso también... Uh-huh... Hay que pagarle... A los tichachos... Para que lleguen a perder... Y saltar... Sí... Todo eso... Y personas que... Tal vez se van a saltar... De la noche... Sí... Nadie se dice... Que bien... Su temor... Sí... Pues... Don José... Sí... Los niños... Ese es el miedo que tiene él... Y pues... Tantas preocupaciones que ha pasado... Que... Imagínense... Tanto cargo... Solo para... Para él... ¿Verdad? Porque no es lo mismo... Cuando está... Digamos... La... La figura... Materna... Pues él... En lo que él trabaja... Pues ella se encarga de cuidar a los niños... En este caso a él... Ustedes saben... Pues se le... Se le hace bastante... Complicado... Estar trabajando... Y a la vez estar... Pendiente con los niños... Pues no le queda el tiempo... Que él desearía tener... Para pasar más... Con ellos... También alquilar... Ya... Si ya no le luce... Como comentaba Soledad... Más que todo... También por la edad... De que él tiene... Y los niños están muy pequeños... Como para que ellos también... Le puedan apoyar más adelante... Sí... Entonces... De aquí a seis años... Él ya va a estar... Con sus setenta años... Ya va a ser más complicado... Todavía poder... Trabajar... Y... Bueno... El niño más grande... Va a tener... Ya... Once... Todavía va a estar pequeño... Sí... Va a tener diecisiete años... Ajá... O sea... Todavía va a estar en la etapa... Que necesita salir de la... De la... De la... De sus estudios... Todavía él lo tiene que estar... Como... Cuidando... Cuidando... Manteniendo... Pues en sus estudios... Entonces... Porque es bien difícil... Porque si él se va a enfermar... O... O ya tiene algún inconveniente... No hay nadie más... Que lo apoye... Y estar alquilando... Imagínate si lo llegan a sacar del lugar... Entonces... Todas esas son las complicaciones... Que ellos pueden tener... De aquí a... A seis años... Sí... Porque... Nosotros podríamos decir... ¿Verdad? Se les apoya aquí con... Comidita y... Y ya... ¿Verdad? Pero no amigos... Estamos viendo... Algo que les pueda... Servir a ellos... Aún más... En un futuro... ¿Verdad? O sea... El problema no es... O sea... Es más grande que eso... Pues... Entonces... Esa es nuestra... Petición... ¿Verdad? En este video... Y... No vamos a descansar... Hasta poder... Lograr... ¿Verdad? Este sueño para... Don José... Yo sé que él... Desearía... Pues tener su... Su propio... Sus propias cosas... ¿Verdad? Y a dejar de... De andar alquilando... Porque de repente... También... ¿Verdad? Los dueños... Ya dicen... Bueno... Me vas a desalojar... Y... Usted tiene que andar viendo... Donde más irse... Sí... Cuesta encontrar... Cuesta encontrar... Y hay muchas personas... Que a mí me gusta... Alquilar con niños... Con niños... Sí... Pues para mientras... Don José va a estar acá... Tenemos que... De emergencia... De emergencia... Aquí... Que van a ir por el día... Porque tienen... Tienen su espacio... Para jugar y todo... Nadie nos va a estar molestando... ¿Verdad? Uh-huh... A mí donde estoy... Ahí... Hay otros niños... Que... Hacen las cosas... Ellos... Y hay... Por ejemplo... Ahora... Don José... Usted se va a ir a trabajar... Y regresa... Dentro de una semana... Me estaba comentando... No... Si hoy es lunes... Como... Mierda... Voy a estar... Mierda... Uh-huh... Y allá en el taxi... Se queda... Busca donde... Ahí me quedo a dormir... En el taxi... Se queda a dormir... Dice... Donde irme a bañar... Imagínense... Y... O sea... Es por lo mismo... Que les estoy comentando... Amigos... Que a él le queda demasiado lejos... El área donde él trabaja... Entonces no puede estar regresando... Porque lo que él gana... Lo gastaría en gasolina... Entonces... Eso es lo que nosotros desearíamos... Para que ustedes nos apoyen... En esto... Nosotros nos encargaríamos de buscar... Un lote... Yo sé que hay... O sea... Al buscar... Se encuentran terrenitos... Que estén lo más cercano... De... De ahí... De la zona... Y... Y bueno... Si ustedes nos apoyan en esto... Pues... Estamos dispuestos a... Hacer todo este proyecto... Y posteriormente... Pues... Poderles hacer una... Una... Casita... ¿Verdad? Aunque sea sencilla... Pero algo en lo que... Ya va a ser de ellos... Pues... Entonces... No sé si tiene algunas palabras... Usted, don José... Su petición así personal... Para las personas que van a verlo en el video... ¿Cuál sería? Pues yo... A ustedes les agradecería mucho... Porque... Si nos apoyaran... Ya que... Me es bien difícil... Estar... Viniendo aquí a vernos a ellos... Y... Tengo que trabajar pues para... Para sostenerlos a ellos... Y me es bien difícil... Estar viniendo seguido... Aquí donde ellos... Así que... Yo les agradecería mucho... Que... Me apoyaran... Que me apoyaran en eso... Y... Primero Dios... Pues Dios les va a bendecir mucho... Grandemente... Eso es lo que... Lo que pido... Bueno... Gracias... Usted pídale a Dios que... Que él toque corazones... Porque... Cuando él tiene un propósito para... Con... Con una persona pues... Si usted tiene fe... Créame que todo lo que usted desee... Dios se lo va a cumplir... Así que... Dios se lo va a cumplir... Ajá... De aquí adelante... Eso es lo único que le voy a pedir... Que... Que usted... Le... Le... Le pida a Dios... Que le ayude... Así es... Ajá... Y ya él se va a encargar... Yo sé que él se va a encargar de... Tocar este... Todos aquellos corazones... Para que puedan apoyarlo... Ya a ver... Primero Dios este... Dentro de poco vamos a regresar... Y le vamos a traer buenas noticias hoy... Creo que en la próxima visita... Me imagino que va a estar aquí... De ser así le vamos a avisar... El día que estemos acá... Entonces este... Bueno ellos aquí van a estar... ¿Verdad? Para mientras... Yo sé que... Vamos a poder cumplir este deseo... Para Don José... Primero Dios... Confiamos en... En usted de verdad... Que nos van a apoyar... Pues ahí está amigos... Este es el caso de Don José... Él hace dos años... Pues falleció su... Su esposa... Esta es la casita... Donde se van a venir a alquilar... Él pues quisiera dejar de... De alquilar... Pues ya... Les comentamos por qué razón... Y bueno amigos... Este... Vamos a dejar esto en manos de Dios... ¿Verdad? Que... Que... Él este... Toque los corazones... Y muchos de ustedes nos puedan apoyar... Como les mencioné... Nosotros estamos dispuestos a... A buscarle a Don José... Y a sus niños... Un lugar donde... Sea propio... ¿Verdad? De ellos... Y que le quede cerca... De donde él trabaja... Pues... Ellos van a estar acá... Para mientras... Y queremos... Este... Buscar la manera de facilitarle... Un poco más... A él... ¿Verdad? Su vida... Entonces... Bueno ahí les dejo la invitación... Para todas aquellas personas... Que quieran apoyar a Don José... Y sus pequeños... Vamos a dejar abajo de este video... Un número de... De teléfono... Para que ustedes puedan... Comunicarse directamente con nosotros... Y puedan realizar... Su apoyo... ¿Verdad? Así es de que... Los invitamos... A que sean pendientes... De la continuidad de este caso... Y no se vayan a perder... De los próximos videos... Mira ahí viene más... Mire... Al niño... Al niño... Ahí viene más... Tiene más leche... Y el maruchón... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Sí me gusta! ¡Oh! Faltaba el... El aceite... ¡El aceite! Todo ese es aceite... Yo creo que usted no se imaginaba esto No Una bolsita Una bolsita Va ese para que jueguen los tres Este para los tres Para que jueguen los tres Bien feliz Bueno, ven Ahí está, están muy felices ¿Cómo se siente? Un comión de bomberos Habían varias partes en las que a él se le iban a apoyar Aquí ya cumplimos la primera Que era donación de víveres La segunda será don José Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en este canal Este día hemos venido aquí Donde don José y sus niños Si ustedes recuerdan el caso de ellos Pues se ha llegado el momento De entregarles una gran bendición Así de que los invito a que se queden Y no se vayan a perder de este video Ya se pasaron para acá Aquí están, buenas Buenas ¿Cómo están? Por aquí Felices están los niños ¿Y qué les dijo? Ay Dios mío Mira, se vea que les va a traer una sorpresa Saltando Y va a estar viendo si venían Ay Dios Venían en camino Sí ¿Y tienen otra silla para que se coloquen los cuatro ahí? Sí, la trena Ah, para que estén los cuatro Señora Ajá Y mire, usted no ha averiguado así De alguien que le alquile cómodo Sí, porque ahorita Digamos Hoy, una mañana Me iban a quedar de avisarme Porque no he ido Ajá Pero mañana voy a ir Yo ya le avisé Para ir a ver El lugar Ajá ¿Y en cuánto le han dicho que le van a alquilar? Este, fíjense que no me han dicho Porque son varias Ah, varias Entonces las opciones Así no, no pido lujos ni nada Ajá Simplemente hay que estén seguros ellos Así, es cierto Es lo más importante ¿Verdad? Sí Porque nosotros intentamos buscar así cercanos Pero no, no se hayan terrenos Fíjense, ahí cerca En San Salvador Tanto como habitaciones ¿Todo es caro? Todo es caro Sí Todo es caro Porque, como les repito Ahí cerca donde estudiaban ellos Ajá Estaba un lugar Son casas viejas Ajá En 150 La edad Es grande Pero Al mes Sí Y pues sale bien caro Sí Es caro Por eso es que no Tal vez haya una cómoda, ¿verdad? Sí, podría Le alquilen una cómoda Por Americanos, Mariones Ajá Ya usted va viendo Si es un lugar Que la ubicación Que le quede bien Sí Porque sí hemos tratado de buscar terrenos cerca Y sí Está bien complicado Pero Bueno, aquí venimos Ya hace un par de días Que Pues venimos a grabar el caso de ustedes ¿Verdad? Para quienes no conocen el caso de Don José Él es padre soltero Él se encarga de sus tres pequeños Pues lastimosamente hace dos años falleció su esposa ¿Verdad? Entonces ha quedado él solo con los niños Y él, a él solito pues le toca mantenerlos A él se le dificulta bastante porque trabaja y a la vez tiene que estar pendiente de los niños Entonces poco a poco vamos a tratar de irle apoyando y solucionando ¿Verdad? De forma que él se le facilite ¿Verdad? Todo lo que está pasando Entonces Si gusta, siéntese Los cuatro así, mire Póngala, quiero ver Aquí ponga usted Y que siempre los pongo así porque Este Para que no vean Bueno, Don José En este momento le voy a mencionar los nombres Porque viene una bendición que les han enviado ¿Verdad? Entonces Le voy a mencionar los nombres de todas las personas que han sido parte ¿Verdad? De esta donación Así de que La donación que vamos a entregar a continuación Es gracias a De parte de ellos vamos a hacerles una entrega ¿Verdad? En estos momentos Así de que Bueno, nada más pedirles que estén ahí acomodados Y ya ahorita Miguelito va a empezar a jalar las cosas Para que ustedes vean qué es lo que les han enviado Les fui a ayudar a Miguelito Bueno, vamos a comenzar No, es que la idea es que Sea sorpresa Por eso no lo pusimos a él que fuera a ayudar Vamos a comenzar Por ahí viene Una mesa Quiero ver Ahí ¿O dónde la ponemos? Buenas tardes Hola, hola Ahí pone Qué bonita Ahí está una mesa Está bonita para poner cositas ahí Para comer algo Para comer algo dice Ah, la va a pintar Y ahí viene otra, mire Esa milla, milla, milla Dos mesas Sí, hombre ¿Aquí? Ahí Qué bonita Bye Gracias Bueno, ya vamos a ver qué más viene Sí, siempre se ocupan así mesitas para poner cositas Sí, sí, sí Vale, por ahí vienen unos víveres Granos básicos Ahorita vamos a comenzar a Vamos a llenar esas mesitas de bendición Le gustan los frijolitos, ¿verdad? Sí Vaya pues Se llenen bastante Pero bueno, con eso se hace de todas las clases Sí Se hace licuado Licuado, zancochado Se hace casamiento ¿Usted los hace a ellos? Sí Ah, va, entonces Ahí tenemos el frijol Yo solo pongo en la cocina de leña Ah, sí, es que ahí es mejor, ¿verdad? Para borrar Para borrar Allá viene más, mire, ve Ese es arroz Don José Don José Hoy sí Hoy sí Ah, para el pancito Gracias Se le pone al pancito ¿Verdad? Sí, eso se le pone al pan de caja Sí Y ya pueden Como refrigerio Sí Pues ahí viene arroz también Entre viernes traje un pan de caja Ajá Un ratito Sí Entre los tres, sí Sí Pues ahí está Sí Arroz también les hace Sí, es que a don José le toca cocinarle a los niños Pues ya vamos a ver qué más viene por ahí Tenemos granos básicos aquí, ¿verdad? Yo creo que allá viene Viene más arroz y frijol Ajá, le han gustado las mesas, dice Allá viene más, mire Aquí hay que echarle algo porque es por el que viene Oh, sí Ahí viene, ahí viene el pan de caja Sí, ese sí, déjala Aquí viene más frijol, arroz y viene azúcar también Sí, mire Lo vamos a poner por aquí cerca Sí Para que ve Que pesan Pesan Allá viene todo eso es azúcar, mire Ahí poneselo Azúcar Vienen bastantes, cada bolsa trae como 5 libras Vienen bastantes ahí Para el cafecito, ¿verdad? Y la limonadita Ajá Para las grifas Para el fresco, dice Sí Pues fíjense que hay poco Por eso, mire ahí puse la luz Más Oh, ahí viene más, mire Azúcar Sí, el que más ocupa Sí, el que más ocupa Sí, estas son Son este bolsas De las grandes, mire Sí, vienen bastantes ahí Esas las, solo las ponen un cumbo grande Y tienen azúcar Ah, sí Para un Ah, es verdad Se lo es Casi lo vengo Todo eso es café Gracias Tienen para todo el año Sí Sí Aquí cada cajita Hay unas que traen 40 sol Me imaginé que le gustaba el café Sí, fuimos a comprar una cora ahorita Ah, no, pero ahí tiene para todo el año Ahí, mire Sí Tres por la cora, dice que da Y fueron a comprar Vamos a ver qué más viene Dale uno a cada uno a los niños Miren, vienen cereales Y leche Dale Vaya, ve, hoy sí, ve Todos los cereales en realidad son de Sí Todos los cereales son de todos los niños Pero dejamos empacadas así en cada bolsita Vienen ahí tres cajas traen Es el que más me gusta, ve Chocucrist Ajá Y este es de la tumba Sí Pero todos pueden comer de todo Ajá Mira, ahí viene más, mire Al niño Al niño Ahí Ahí viene más Gracias Viene más leche también Vienen de unas bolsas de leche de las grandotas Porque leche sí toman, ¿verdad? Y cereal Sí Sí, sí Bye En la mañana cuando van a la escuela Comer más rápido Más rápido, es cierto Eso se les hace para Sí Para no estar haciendo Sí, vienen bastantes cajas Los niños pueden comer de todo Y eso les ayuda bastante porque fortifica Ajá, sí Y la leche también Viene bastante leche Vienen más Vienen más Uh, vienen más también Dale este, eh Todas estas son galletas Dale, link Allá vienen más cereales Y vienen más Más galletas Más galletas Aquí póngalas, José Aquí adelante A ver Ya, bonito A mí me la pasaron Jajaja A mí me la pasaron Vaya Tienen galletas ahí Bastantes, miren Sí, sí, sí Y mira, todo lo estás acostando Jajaja Y algo que te vieron Mayonesa Esto Sí Sí De vez en cuando Los niños le dan ganas de comer Sí Sus galletas Vienen ahí No, hombre Este es que no Y le piden Siempre con todo Estoy allá Yo le pido por dentro Vamos a ver Vienen frutas Vienen jugos Dóselo Júve 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 Manzanas Uva 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 Esto le vamos a poner acá No, mames Ah Porque se rompió la bolsa Bye Tienen juguitos Tienen refri, ¿verdad? Sí Más de Más de Hoy en la noche La voy a Ajá Va ahí Todos esos juguitos Mira, los pueden poner en la refri Vienen manzanas Uvas Vaya Yo creo que usted no se imaginaba Esto Una bolsita Asustado Una bolsita Una bolsita Asustado Aquí vienen un montón de bolsas Sí Vamos a ver Viene lejía también Mire Todo eso es rinzo Vienen mascones para lavar trastes Jabón de ropa Más no puede pedir Más no puede pedir Dice De una bendición Sí Mira como dice Porque prácticamente usted sale a trabajar para conseguir el sustento, ¿verdad? Mire, viene ahí jabón para Para trastes Viene más jabón Viene más jabón para ropa Más jabón Qué bonito Podemos ver Todo lo que ocupan, ¿verdad? Todo lo que sirve Ah, vienen maruchas Los que no me gustan Dale una a cada uno A mí las que no me gustan Bye Le dio la de él Son maruchas Está asustado Sí Hoy ni va a querer ir a trabajar Pensaba que una bolsita Dice que le íbamos a traer Oh, faltaba el aceite Todo eso es aceite, miren Abajo vienen también más Cuando no tenía ganas que ir a comprar por el tiempo Hice una tortita tostada con queso Oh, tostada Eso le hice No, hombre, eso se ocupa todos los días Aquí abajo vienen Vienen de esos también, miren Vienen de esos ¿Ves? Sí, es de oliva Papel de baño Uh, viene papel también, miren A ver, no lo voy a alcanzar para dos años Ahí ponéselo Vienen tres rollos ahí Lo voy a poner ahí, aquí Bye Sí, lo más necesario Sí Vienen tres paquetes Trae como doce Sí Doce rollitos de papel cada paquete Será que falta más? Oh, oh Esto es para que pongan leche o azúcar O Yo pongo el azúcar Vean que ahí hay otro Este es mío, ¿eh? Este es mío, ¿eh? Este es mío, ¿eh? Este es de, espérame, este es de... ¿De la azul? ¿De la azul? ¿De la azul es de él? ¿Este es de él? ¿Este es de él? ¿Este es de él? ¿Dáselo al niño? Bye 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 Una toalla cada una Bye Este es mío, la toalla con esta descansa Ya vamos a ocupar el trapeado La vieja que tiene Ah, la vieja que tiene El trapeado la vamos a ocupar Gracias Ahí está ¿Qué más viene? Participaron en la ayuda Falta más Vamos a ver ahí Vamos a ver qué viene ahí A mí ya está ahí Esa es de él, we Trae pantalón adentro Esta veinte, chiquita Este es de ocho De ocho, es del niño Yo soy Yo soy La delora daña, mi miento Está bonito, dice Ahí fíjate en las edades Este dice doce Doce de él también Este es de paseo Jama Este es del niño Sí, este es de cuatro Están bonitos Todos traen pantalón Vamos a ver Es de cuatro De cuatro, ahí viene otro Ves Es el de Allá está Es tu favorito Oh, vienen camisas No, esas, dáselas a él Vienen camisas para él Está mía, mía, mía Dásela Gracias Y calcetines Vienen unos chiquitos Para el chiquitín Estos son Eso entre los dos Se pueden poner Porque vienen Vienen bastantes Ahí vienen otros Para el niño chiquito Y vienen bolsas para basura Miren Y todo esto que vemos acá Son dulces Chocolates Viene Viene eso Para hacer como Con leche Vean amigos Toda esta es la bendición Que ustedes han enviado A don José ¿Están felices? Sí Vamos a ver Falta más Oh Va, ese es para que jueguen los tres Para los tres Ese es para los tres Para que jueguen los tres Va Falta más Vamos a ver Que otra cosa Bien Sí Esta está fresquita Amigo Te gustó La ropita Sí No Están loquitos Están loquitos Esta mía Oh 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 Este es el niño grande Este Es el Oye 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 Oh Amén Amén Que le dio ¿De él? ¿De él? ¿De él? Del chiquito Del chiquito Ah vaya Déselo Es Este es No A no 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 ¿De él? ¿De él? ¿De él? ¿De él? Uuuh ¿De él? ¡ occurring! ¡Oh ¡Te si! ¡Mi nave! ¡Si! ¡Mi nave! Wow 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 Y esta es como para quien deja así de Sí ¡Ajá! 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 ¡No van a andar nada! ¡Gracias! ¡Yo puedo! Bueno amigos, pueden ver... ¡Gracias! 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 ¡No se van a aguantar por ir a jugar! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 ¡No se subes! ¡Ajá! 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 ¡Ahí estáis! ¡Están muy felices! ¡Es esto! ¡Muy bien! ¿Cómo se siente? ¡Un comión de bomberos! Pues... Primeramente... ¡Ajá! 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 ¡Policías! ¡Ajá! El punto principal para... para poderse... contactarte... a las personas que han ayudado con esto... ¡Wow! ¡Y de nombre mío y de mi hijo... pues... les doy las gracias... a todas las personas que colaboraron... en una forma u otra... a hacer llegar todo esto... y que Dios me los bendiga hoy... y siempre... a todos... bueno... ahí está don José... creo que él no... no se esperaba esto... dice que una bolsita pensaba... que le botré... una bolsita pensaba él... dice... pero... yo creo que... usted al ver feliz a los niños... esa es su felicidad también... una tijera... Gloria Ayelo... Fernando Coreas... Judith Flores... Balmore López... Norma Hernández... Ramiro Inarixa Ibarra... María Santos... Sandra Bojorquez... Cecilia Meneghini... María Villalobos... Gloria Bonilla... Sandra Portillo... Rina Gallardo... Sandra Ramos... y Yanis Nolán... por ahí tenemos... verdad... muchísimas gracias... a este grupo de... personas... que... con toda voluntad... pues han apoyado... aquí a esta familia... ustedes han podido disfrutar... de la felicidad de los niños... y... también de don José... verdad que... ellos no se... yo don José lo veo como... como... admirado... estoy sorprendido... no... 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 tengo palabras... sí... bueno... me siento en el paraíso... en el paraíso... sí... antes de la Navidad... sí... la verdad que... han recibido esta gran bendición... que ya ustedes pudieron apreciar acá... y... muchísimas gracias... a todos los que... atendieron nuestro llamado... déjenme decirle... don José... que también hay... hay una lista grande... de personas que... que se han unido a apoyarlo... ahorita... este es como el... el primer grupo... por decirlo así... eh... habíamos comentado... que... don José... él tenía... tenía deseo de arreglar su carrito... verdad... ajá... entonces... eh... no sé... don José... si usted consultó... con el... eh... cuánto le van a cobrar... por arreglarlo... este... estaba... que me iba y me venía... ajá... entonces... yo fui yo del mecánico... pero él... el lunes va a tener... me va a tener... el... el precio... el precio... ajá... sí... porque vamos a necesitar... cuál es el precio... total... verdad... que le vamos a... que le van a cobrar... y ya usted me avisa... y... vamos a hacer... también otro vídeo... amigos... porque hay otro grupo de personas... que van a apoyar a don José... para poder arreglar su... su carrito... verdad... entonces... este proceso... sigue... esto es nada más... para que ellos... no esperen mucho... y no vayan a estar... eh... mucho tiempo... esperando... ajá... esto era para que ellos... no esperaran mucho... y pudieran tener esta bendición... verdad... aquí vemos a los niños... que no se aguantan... no se aguantan... abrirlos... vayan a abrirlos... jajaja... a mí también el abrío... jajaja... quieren abrirlos... pues... así es... amigos... ahorita solamente... este es... nada más... un grupo de personas... quienes... se unieron para apoyar... la lista es grande... hay muchísimas personas más... que también... han apoyado... a Don José... pero... yo les había mencionado antes... que la donación de él... era bastante grande... había varias partes... en las que a él... se le iban a apoyar... verdad... aquí ya cumplimos la primera... que era... donación de víveres... la segunda será... Don José... le van a ayudar... a arreglar su... su carrito... eso... para que usted ya no alquile... el taxi... donde sale a trabajar... sino que se va a borrar... me imagino que... bastante... lo que puedo... lo que estoy pagando aquí... me lo puedo usar en... en la comida de mis hijos... y... si es posible... pues... un alquiler... en San Salvador... y ya le va a quedar... para alquilar allá... para que me quedara... ajá... bueno... y guardar un poquito... ya después... y lo... reparando... es cierto... tiene razón... cuánto le sale al mes... en lo que alquila... el taxi... semanalmente... pago 90... imagínese... 90 dólares... pero... ya al tener... su propio carrito... eso lo puede ocupar... para alquilar... mejor cerca de su trabajo... sí... es cierto... precisamente por eso... es que... ando... estoy pendiente... de que... arreglar el vehículo... porque... me sale más favorable... que estar pagando... y como tengo clientela... entonces... quedamos pendiente... con eso... don José... me da... el precio total... de lo que le van a cobrar... y vamos a... regresar nuevamente... aquí... para ver... para ver eso... ya teniendo... don José... su carrito... él paga... 15 dólares... diario... por el taxi... que alquila... para ir a trabajar... ahí... en San Salvador... dice que... ya teniendo... su propio carrito... se ahorra ese dinero... y ese dinero... lo puede ocupar... para alquilar... allá cerca... donde él trabaja... que eso es lo que él quiere... estar más cerca... de su trabajo... para tener cerca... a los niños... y no estar viniendo... hasta acá... porque... es bastante lejos... le queda como... una hora y media... venir hasta acá... entonces... por ir a trabajar... hasta allá... le toca dejar solos... a veces a los niños... por aquí... le están ya arreglando... al niño... grandecito... pues... ahorita ellos... van a... van a entrar a las cosas... nosotros... le vamos a ayudar... también... entonces... vamos a quedar... pendiente... con... con esa otra... donación... porque hay otro grupo... de personas... que le van a apoyar... y así... vamos a ir viendo... en qué... en qué más... se le puede apoyar... verdad... ya... si usted... logra conseguir... un lugar cómodo... allá... cerca... ya con su carrito... pues... esa es la idea... de don José... de ir a alquilar allá... pero ya... con lo del... carrito pues... que él se evite... de estar... alquilando... el taxi... él... ese dinero... le va a quedar... para poder alquilar allá... bueno amigos... vamos a dejar hasta acá el vídeo... esperamos que les haya gustado... sigan pendientes... porque... el caso de don José... va a continuar... verdad... vamos a estar compartiendo... más vídeos... acerca de... todo este proceso... verdad... él... ha quedado muy feliz... acá con los niños... y esperamos... que hayan disfrutado... de este vídeo... pendientes... y nos veremos... en una próxima... misión... hoy sí... sí... aquel es el... la grúa... sí... ahí veníamos nosotros... detrás de la... don José anda muy contento... porque... él desde hace tiempo... deseaba poder arreglar... su carrito... pero... pues no estaba... en sus condiciones... en verdad... no estaba en sus manos... y mire... don José... no le gustaría verlo... así como nuevo... el carrito... ay... qué ganas... puchica... dice... le gustaría... dice... verlo como nuevo... hola amigos... sean bienvenidos... a un vídeo más... en este canal... bueno... este día... les vamos a mostrar... verdad... algo nuevo... que se va a hacer... con respecto a... a don José... verdad... ya ustedes... han podido ver su caso... bueno... él tiene un carrito por acá... en el taller... él siempre había deseado... arreglarlo... pero... no estaba... verdad... en sus manos... bueno... por ahí viene la... la grúa... este... el carro de don José... se va a trasladar... hasta San Salvador... y bueno... él comentaba... que por la razón... que allá... pues le cobran... un poco más cómodo... verdad... que aquí... en la zona... hoy sí... aquel en el... la grúa... sí... ahí veníamos... nosotros... detrás de la... don José... anda muy contento... porque... él desde hace tiempo... deseaba... poder arreglar su carrito... pero... pues no estaba... en sus condiciones... en verdad... no estaba en sus manos... así de que... este día... se va a iniciar... ese proceso... el carrito... lo tiene por acá... ya... ya lo vamos a ver... entonces... se le va... a mandar a arreglar... verdad... yo le voy a mencionar... a partir de hoy... los grupos de personas... que van a estar apoyando... en este proceso... para don José... y bueno... muchísimas gracias... a Sandra Bojorquez... a Gloria Bonilla... a María Santos... y Gloria Ayelo... que gracias a ellas... pues... este día... se va a trasladar... el carrito de don José... hacia San Salvador... por ahí viene una grúa... que... de hecho... veníamos nosotros... atrás de la... de la grúa... y no... no sabíamos... que era eso... pero... este es el taxi... que le prestan a don José... que... ya ustedes... ¿verdad? han podido ver... los videos anteriores... donde él menciona... que... paga 15 dólares... al día... y le salen 90 dólares... semanal... ¿verdad? todo esto... paga él... porque... le presten el taxi... donde él sale a... a trabajar... la idea es... que él pueda arreglar... su carrito... él se va a borrar... ese dinero... y le va a servir... ya sea... para alquilar... que... él... él también desea... poder estar cerca... de donde... él tiene el área... de trabajo... él ya trabaja... con clientela... entonces... él quisiera... poder... estar cerca... de su trabajo... y estar cerca... de sus niños... también... porque... aquí donde él vive... le queda bastante... lejos... más de... de una hora... entonces... a veces... se va hasta una semana... y deja a los niños solos... y bueno... a él se le complica... estar trabajando... y estar... pendiente... también... de sus niños... para decirle que... bueno... aquí podemos ver... la grúa... que es la que... va a llevar... el carrito... de Don José... muchísimas gracias... a Sandra Bojorquez... Gloria Bonilla... Gloria Ayelo... y María Santo... para que... gracias a ellas... pues... se está pagando... este día... lo que es la grúa... que llevaría... el carro... de... de Don José... aquí está el carrito... de Don José... ven... de qué año es... del 88... del 88... ah... no tiene vidrio... ven... cuando... está funcionando... si hay otro carro... y mire... cuánto tiempo tiene... de tenerlo aquí... en este taller... que no se lo han podido arreglar... no... es que aquí... lo traje... poco... porque... tengo problemas... por la policía... ah... por la policía... pero... de estar así... arruinado... cuánto tiempo... desde... que no lo usa... de la pandemia... pero... lo arranqué... me funcionó... lo único... como que... el aceite... se le ha pegado... a ver... todo... si... hay que limpiarlo... ajá... ajá... como... cuántos meses... debe tener... yo creo que... lo... lo arranqué... cuando traje... lo arranqué... ajá... hace un mes... lo trajo aquí... dice... sí... sí... está bien viejito... el carrito... pues... sería muy bonito... hacerle muchos cambios... para verlo... completamente diferente... verdad... como nuevo... como la... la tarjeta... este es el carrito... de don José... amigos... él este... no... no ha podido arreglarlo... verdad... porque no... no está en sus manos... no... no le alcanza... verdad... poder arreglar su carrito... pero... gracias al apoyo de ustedes... vamos a poder cumplir... este sueño... verdad... para... don José... se va a tratar de... de cambiar... lo más que se pueda... para que quede... como nuevo... verdad... jeje... y aquí... como lo ves vos... Miguel... o sea... de manera que quede... digamos así... como nuevo... que le... arreglarías vos... que le cambiarías... las llantas... verdad... es que están bien viejitas... mira... sí... no... también como... todo... todo estéticamente va... sí... más que todo... ahí tienen que sacarle los... como los golpes... porque el carro sabe bonito... sabe bien bonito... y mira... y aquí se puede... o sea... dejar así como... nuevo... y todo... sí... sí... atrás no tiene vidrio... oís... a ver... eso no sirve... y... y no tiene asiento... ay... no... y allá... este se le quebró... el vidrio... dice que le cayó... como un aguacate... ahí... y... como bien alto el árbol... que está ahí... donde lo tenía... entonces... sí... amigos... aquí hay bastante trabajo... por hacer... con el carrito de... de don José... y... sin duda... pues esto será un sueño... para él... poder arreglar su... carro... que es algo que... que él nunca... a lo mejor nunca... iba a poder hacerlo... verdad... al menos no... no del todo... quizás él... tal vez... ahorrando un poquito... pero sí... se iba a tardar... más tiempo él... en poder arreglar... todo lo que... necesita aquí... el carrito... y... bueno... este... ahorita... se va a llevar... hacia el taller... donde... bueno... vamos a preguntar... todos los arreglos... que requiere el carro... y... ya ellos nos van a dar el... ellos nos van a dar el presupuesto... y bueno... más adelante... en el próximo vídeo... ya cuando tengamos el presupuesto... y todo... pues vamos a mencionar... a las personas... que... van a estar apoyando... verdad... en este proceso... para cumplirle... este deseo a Don José... hay una lista... bastante grande... gracias a Dios... de gente que... se ha unido... verdad... apoyar a Don José... poco a poco... vamos... seleccionando grupos... porque son varias cositas... verdad... en las que... se le van a apoyar a él... y bueno... darle... infinitas gracias... gracias a todas las personas... que... atendieron este llamado... verdad... que hicimos... para apoyar a Don José... gracias... gracias a todos... verdad... quienes... todavía... veo que... nos están escribiendo... personas que... siguen queriendo... apoyar a Don José... entonces... bueno... fue algo que yo les mencioné... al inicio... cuando grabamos el caso de él... que se le iba a apoyar... en diferentes maneras... de forma que... eh... pudiéramos... como... solucionarlo... más que se pudiera... verdad... su vida... así es de que... para quienes sean nuevos... si no han visto el caso de Don José... él es... padre... con... tres hijos... él trabaja... verdad... y... a la vez... pues... está pendiente de sus niños... él... alquila un taxi... y paga... quince dólares diario... noventa dólares... semanal... eso es lo que él paga... por... por prestar el... el taxi... donde él sale a trabajar... eh... gracias a Dios... él ya... trabaja con clientela... así es de que... no habría... problema... verdad... que él pueda usar... su propio carrito... y así se va a ahorrar... ese dinero que paga... para prestar el taxi... y... él mencionó... en el último video... que hicimos... él mencionó... de que ese dinero... lo podría ocupar... para alquilar... en un lugar más cerca... de su trabajo... y llevarse a los niños... y estar más cerca... también de ellos... verdad... porque aquí... en el lugar donde él vive... sí le queda bastante lejos... a veces se va hasta... por una semana... y le toca dejar... a los niños... solos... pues... dice don José... que estos carritos... son eternos... dice... es Toyota... eh... es Chevrolet Nova... Chevrolet Nova... pero... vienen con... motores de... Toyota... Toyota Corolla... ajá... son buenos... entonces... si... sale bien... arreglarle... entonces... el mismo diseño... del Corolla... el mismo diseño... del Corolla... y mire... don José... no le gustaría... verlo así... como nuevo... el carrito... jajaja... jajaja... puchica... dice... le gustaría... dice... verlo como nuevo... y tiene... tiene varios... puntos ahí... que hay que arreglar... ¿verdad? por lo menos... este o al lado... para que ya... de esta mano... para que... se arreglaran... este... ajá... hay una varilla... necesitas... y las llantas... no están pinchadas... las llantas... no... porque las llantas... de las... recién que... eh... cuando... entregó... ya había comprado... unas llantas... ajá... y las... una... la otra... la tengo en la casa... parece que la del otro lado... es la... si... esta es la de repuesto... sí... esta pinchada... ajá... bueno... ahí... ellos... ellos... son los que van a prestar... hay que decir... que... siempre... en nuestro país... siempre... sí... don José les ha dicho... de que le van a prestar el dinero... dice... porque si él dice que es donación... le van a cobrar más... pero mire... don José... esto... el pago de la grúa... hacia... San Salvador... es gracias a... Sandra Bojorquez... Gloria Bonilla... María Santos... y Gloria Ayelo... ellas le están apoyando... para poder trasladar el... muchas gracias... les agradezco mucho... entonces... vamos a dar inicio... amigos... a este proceso... yo los invito a que... sigan pendientes... porque vamos a compartir... todo... verdad... hasta... finalizar... y vamos a ver... qué tal... verdad... cómo le queda al final... el carro... a... después de esto... pues vamos a mencionar... otro grupo de personas... eh... que estarían apoyando... verdad... para poderle hacer... todo... todo el arreglo... al carrito de don José... ahorita todavía no sabemos... cuánto le van a cobrar... pero ya en el taller... este... nos van a dar ahí... una idea... verdad... de... de cuánto sería... aquí Miguel me está enseñando... cómo se ven... ya... ya arreglado... verdad... sí... ya... sí... vean... dice Miguel que está... está bien bonito... bueno... y se va a ver bonito... porque la idea... eh... sería como... arreglarse... lo puedes dejarle... que le quede bien... de qué son... a ver... ahí hay otro... de ese... de ese... de esos son entonces... verdad... bueno... ya vamos a ver... cómo... cómo le va a quedar... más adelante... verdad... el carrito a don José... él anda bien contento... pero él este... no... no se imagina... verdad... que... en verdad... se le va a tratar de... de... cambiar el carrito... o dejárselo... casi como nuevo... verdad... todo... gracias a ustedes... amigos... que... han apoyado... y... vamos a seguir... verdad... esperamos que... que estén disfrutando... de este video... ay... don José... anda bien contento... y... y esto que... solamente le hice la pregunta... si... si él... le gustaría... como... ver su carrito... como nuevo... verdad... entonces... pero es algo que... va a ser posible... amigos... es algo que... gracias a... el apoyo de ustedes... pues... se va a poder realizar... se le van a hacer... todos los arreglos... que sean necesarios... al carrito de... de don José... ahí... vemos... a Miguel... le... le ha gustado... bueno... yo como... no sé mucho... de carros... ajá... ese estilo de carros... me... me gusta mucho... el estilo así... de antes... como cuadradito... ajá... y arreglados... se ven súper bonitos... no... ya está listo... de aquí los vamos a seguir... a ellos... y vamos a grabar... hasta... que estemos allá... en el taller... y... 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 vean amigos... estamos por acá... por... Olocuilta... este lugar es bastante famoso... por las pupusas... dicen que son buenas... eh... bueno... aquí nada más... es como la entrada... la entrada... donde están quizás... las mejores son allá... allá arriba... al centro... nosotros vamos a pasar aquí... a comer pupusas... porque también los que... venían en la grúa... también... este... eh... pasaron por acá... entonces vamos a hacer... una pequeña pausa... vamos a ver... qué tal están acá... las pupusas... se ven riquísimas... estas pupusas... estas son de jalapeño... ¿verdad? sí... qué rica... don... don José pidió de ayote... sí... sí... se ven buenas... verdad... bueno... aquí están las pupusitas... amigos... vamos a comerlas acá... con curtido... y salsa... verdad... esto es lo más... típico... que podemos encontrar... acá en El Salvador... las famosas... pupusas... uuuh... aquí tenemos el cafecito... y Miguel pidió... chocolate... ahí está... aprovecho... bueno mi gente... ya... se llegó aquí al lugar... ¿aquí es? sí... oh... bueno... me gusta... se pone botella aquí... vaya... vamos a ver entonces acá... este... qué nos dicen verdad... los del taller... sí... y aquí don José... ¿qué tiene malo el carro? no... lo que va... él es el mecánico... ajá... el máster en esto... lo que va a hacer él... lo va a destapar... ajá... ¿verdad don Víctor? ajá... para ver qué es... para ver qué es... para ver qué es... para ver qué es lo que tiene... ¿cuándo ya tiene la respuesta? ¿cuándo ya tiene la respuesta don Víctor? hoy que mañana... mañana... sí... mañana después del almuerzo... el taller está ahí adelantito a la derecha... pero ellos están haciendo espacio ahí... para poder este... ingresar el vehículo ahí... y bueno... ahorita el... el muchacho se va... se va a enfocar en la parte del motor... ¿verdad? esta parte de adelante... van a tratar de... de arreglar... de modo que pueda arrancar el carro... vamos a dejar aquí a... a don José... él este... va a regresar más tarde... dice... para ver cómo sigue acá... van a iniciar con eso... entonces... ¿verdad? van a... en Toyota... en Toyota... en Toyota... en Toyota... sí... entonces vamos a regresar mañana... ya... para mañana... vamos a... vamos a saber cuánto le va a cobrar... el... el mecánico... poco a poco... ¿verdad? se puede ir arreglando... ajá... ahorita lo importante... es que pueda arrancar bien... el vehículo... es importante que ya está en el taller... ah... también... jajajaja... eso era lo que... sí... primero Dios... que... nos ayuda a todos... pues... vamos... salir adelante... para poder cumplir un sueño... jajaja... 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 ahí está... don José... nos ganó... jajaja... ahí está... bueno... ahorita vamos a... saludarlo... y este... vamos a platicar con él... vean amigos... por acá anda... don José... siempre... trabajando... verdad... que anda en el taxi... que a él... le alquilan... ¿qué tal? yo era aquí... ¿cómo ha estado? me perdí... quizás... logró venir un poquito más... más luego usted... busqué zonas alternas... ajá... aquí de... ay... como... como usted ya se puede... las calles acá... todo... sí... como él trabaja... de esto... de... la taxiada... jajaja... logró venir luego... pues este... ahorita... amigos... nosotros hemos quedado con don José... que vamos a venir acá... donde un abogado... este día... se le haría... lo que es el... el traspaso... del vehículo... que se le va a donar a él... esto para avanzar... verdad... no le vamos a entregar... el carro ahora... pero sí mañana... este... porque... queremos que estén presente... los... los niños... verdad... así de que... para avanzar... ahora vamos a hacerlo... el traspaso... y ya mañana... pues... de una vez... le vamos a entregar... su carrito... acá en este vídeo... le vamos a dar... un poquito de... de detalle... verdad... y le vamos a preguntar... también a don José... cómo... cómo se siente... porque... prácticamente... ya estamos cerca... de... de entregarle... su carrito... verdad... gracias a Dios... pues... todo salió bien... y lo importante... es que ya... ya estamos acá... verdad... y qué tal... qué me cuenta... cómo... cómo se siente... su... 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 ajá... si es que él nos mandó fotos... pero no... no se miraban bien... estaban muy borrosas... entonces... de ahí... se me ocurrió la idea... de que mejor este... venir acá... eh... ya él este... nos daría acá... el DUI y el NIT... y hacer de una vez... este trámite... verdad... ya mañana... don José... sobre la entregada... vamos a quedar pendientes... este... aquí yo quería saber... cómo... se siente... prácticamente... ya estamos cerca... de... de poderle entregar... su... su carrito... yo me siento... feliz... le doy gracias a Dios... primero... y a las personas que... que han hecho posible... lo que yo quería... y primero Dios pues... pues... a trabajar duro... ajá... y le agradezco a Soledad también pues... que... sin ella pues... no hubiera hecho posible... y también Miguelito... eh... que anda... siempre a la parte... no hubiera hecho posible... de... de poder hacer esta realidad... yo quería... ah... así que yo les agradezco... infinitamente pues... si... primeramente a Dios... a... a... Soledad... a Miguelito... y a los... a los... suscriptores que están... que me están apoyando en eso... y... que Dios me los bendiga... y me dé más bendiciones... a los suscriptores... por lo que... están haciendo por nosotros... si... este... ya... cuando le entreguemos el carrito... le voy a mencionar... o... o... incluso... le voy a dar la... la lista... porque si... son... son bastantes amigos... quienes han apoyado... verdad... para... para... lo... lo de su carrito... eh... son... son bastantes... comentarle que... el carro lo fuimos a traer... hasta... Santa Ana... entonces... hasta allá... no lo podíamos llevar a usted... y a los niños... pero... está demasiado lejos... entonces... lo que hicimos es... lo fuimos a traer... y... hizo el traspaso... en nombre de Miguelito... y ahorita... él lo va a hacer... ya de una vez con usted... verdad... le va a hacer el traspaso... de una vez a usted... y... y ya... se lo vamos a quedar pendiente... con... con el carrito... bueno... eso ya mañana... y... comentar acá... que... don José... no sabe... no sabe... qué carro es... no sabe el color... no sabe nada... si... en ese caso... si será sorpresa... para... y los niños... él... no sabe nada... tampoco... nada... y... qué le va a decir... cuando los traiga aquí... a pasear... ajá... a ver qué dicen... pero que se van a alegrar... ver de que... ya no voy a andar en el taxi... porque... ya algo propio... sí... si... es más el grandisito... el pequeñito todavía... no entienden mucho... pero se va a alegrar... porque yo siempre... le... le decía... con el carrito viejito... le decía... este carrito va a ser tuyo... ay... el carrito viejito... sí... es que mire... cómo salió todo esto... verdad... sin... sin... sin planearlo tanto... porque... de ver el carrito suyo... es que de ahí... surgió la idea... de que mejor conseguirle... uno usado... y en buenas condiciones... es más bonito... verdad... y la... ventaja es que... fíjese que... así como... ahorita... con carrito propio... yo puedo hasta poner... un negocio allá... ajá... de amigo... puedo viajar... de vez en cuando... y hacer clientela... ahí... ya con el carrito propio... pero con este... el señor... solo es el Salvador... solo es el Salvador... sí... entonces... ese era el problema... por ejemplo... yo ayer hice una carrera... de... de... de la herradura... a... fui a... plaza motos... o en taxi... pero el señor... no quiere que yo viaje para él... sí... es que no... no se lo presta hasta allá... como vive bien lejos... y ese recorrido... está bien pagado... sí... sí... un cliente malo... un señor... ayer se... en la noche... me dijo... aquí en el bebé... ando desvelado... desvelado... sí... entonces... yo... arranqué... había echado gasolina... ya... las... tres cuadras... que... se llama la isla... ese lugar... se me bajó... porque... estaba poniendo... ver... donde... exactamente... vivía... porque... andaba... de... desvelado... entonces... yo... las personas... yo... hay taxistas... que... se dedican... sí... entonces... yo... trabajo... solo... con... un... de... un lugar... mire... me lleva... el cliente mío... no lo hacía... ah... ajá... pero este señor... andaba demasiado tomado... había tomado... licor... y cerveza... de todo... ay no... así que por eso es que... y hacía... sin fin de problemas... ajá... pero... con el carrito... creo que va a cambiar... bastante... primero Dios... sí... pues... ahí está... el... el carrito... que se le iba a arreglar... a Don José... pues... muchos... sugirieron ahí... que no... porque estaba demasiado... deteriorado... estaba... algo viejito... este... aprovechando... la situación... también... yo... conozco... un señor... que... está... completamente... en la calle... lo que he pensado yo... él es mecánico... ajá... donarle... un carro... ah... le... donaría el carro... sí... y eso... porque... donarle el carro... el carrito... que tengo... ajá... él lo repararía... él lo va a reparar... ajá... y con eso... podría ir a vender... el... no sé qué... ah... también le puede servir... para vender... sí, sí... si... si a uno le ayuda... pues también... hay que... ver... vean... vean... lo que va a hacer... don José... dice... que hay un señor... que vive... en la calle... dice... ¿verdad? y es mecánico... y él le va a donar... su carrito... el que ustedes vieron... amigos... que está así... bien... viejito... entonces... él como es mecánico... lo va a reparar... dice... y le puede servir... para que él... salga a vender... verduras... ahí está... verdad... la cadenita... que se hace... cuando... como dice... don José... de buenos corazones... ustedes mismos... lo hacen... de buen corazón... a uno... por ver las acciones... que todos ustedes hacen... porque esta es una cadena... una cadenita... completa... entonces... yo voy a contar eso... porque... si me mencionó eso... y me dijo... que si le ha ayudado en eso... que él no tenía... que darme... mire pues... vamos a arreglar eso... y voy a decir... hago la escala de 11 y... fecha... ajá... no le he pagado... porque es lo único... que ando de... de comprobante... de comprobante... ajá... donde está el número de... de la tarjeta... ajá... por eso que no le he pagado... pero... nomás pagar... le voy a hacer el traspaso... a él... no... y también... quiero enviarle un saludo... a Margarita... que fue la persona... quien me... quien me mostró el caso... de don José... verdad... y sus pequeños... también a ella... este... Dios la va a bendecir... verdad... por su buen corazón... y por haber este... pensado en... en apoyar aún más... a don José... verdad... gracias a ella... nosotros pues... supimos... de la historia... del caso de... de don José... y... ya estamos cerca... don José... porque... Margarita... hablando de ella... ella... me dice... mire... José... no se abaste... me dice... ya va a ver... que le voy a conseguir... unos ángeles... así me dijo... con esas palabras... ajá... no se abaste... tenga paciencia... vamos a conseguir... unos ángeles... que le van a ayudar... mucho... tenga paciencia... que ya... ya... todo se le va a... funcionar a usted... ajá... entonces... bueno pues... me presentaron a... Soledad... gracias a Dios pues... sí... fue una bendición... que... fue un... un timón... para mover a todos... los que están inscritos... sí... y Margarita... es suscriptora... de acá... del canal... ella ve los videos... desde allá... de Estados Unidos... verdad... así fue como... entonces... yo estoy... altamente agradecido... con todo... con todo... y Dios... se los va a pagar... grandemente... y jamás... no voy a olvidar... de todos... que... me ayudaron... en esta obra... y miren... que hay mucha gente... que está esperando... ese momento... quieren ver... la entrega ya... oficial... de ese carrito... todos están ahí... he visto comentarios... y qué pasó... decían... con el caso... Don José... y los niños... cuándo les van a entregar... el carro... y... yo sé que cuesta... porque... yo... los carros... los miraba... bien bonitos... como le mandé uno... ajá... sí... mire... yo tengo un ojo... cuando le veo un detalle... no... ya no le decía... porque... tratamos de buscar... de... de... las marcas... mencionamos aquella... Toyota... Nissan... pero... siempre... siempre... había un detalle... malo... entonces... al tener eso... tenía que gastar... y... arreglárselo... entonces... gracias a Dios... encontramos uno... que... a mí... lo personal... me gustó... el carrito... y... no voy a dar más detalles... del carro... si... créame... creo que tiene... un buen ojo... en eso... nada más... le voy a decir... que el carrito... está bien cuidado... bien bonito... ni... creo que ni le va a notar... que es un carro usado... con eso le digo... bueno... lo vamos a mantener siempre... porque... periódicamente... precisamente... si... la clave es el mantenimiento... media vez lo cuide bien... yo... este... voy a buscar un taller... buen taller... ajá... para que me lo estén revisando... periódicamente... para mantenerlo... si... esa es la clave... mantenimiento... vas a ver... que... creo que me va a dar mucho carro... para buen tiempo... verdad... si... ya va a ver que si... agradezco mucho... soledad... y a todos los suscriptores... de su canal... que Dios me los bendiga a todos... hoy... siempre... que les duplique... todo lo que han hecho por mí... amén... ahí está... de mi parte también... verdad... agradecerles a todos... vamos a proceder... nosotras acá... lo... lo del trámite... verdad... se pase a... el traspaso... aquí... a nombre de don José... y... vamos a... deberles... amigos... ya el último video... del caso de don José... que sería la entrega... oficial... de su nuevo carrito... verdad... sería que... invitarlos... a que estén pendientes... y no se vayan a perder... de... los próximos videos... que les vamos a compartir... más... adelante... no... hombre... Miguel le dijo... la... la... el carro que le... no... Miguel no... no aguanta... para dar una... una noticia... una sorpresa... bueno... pero no lo ha visto... solo... solo... ya sabe... ya de cuál... no lo ha visto... ajá... pero ya le dijiste... de cuál... ajá... qué color... de... nada... nada... no... pero... mira... a mí me gustó... hasta él le puede decir... que todavía dijo... no... espérate... hay que buscar... no... es que ese... es que... está bonito... la verdad... vimos bastantes carros... incluso... pero todos... estaban... de adentro... de adentro... pero como que... viejo... ahí jugaban... en el carro... y también... los motores... estaban rayados... y el carro que... que encontramos... bueno... que a ella le gustan todos... exagera... quizás lo manejó... una sola persona... eh... quizás... sí... dos dueños... este... pero... pero sí lo han cuidado... es que se nota... cuando un carro lo cuidan... sí se nota... de... de todo... de todo... tapicería... tablero... las llantas... las luces... todo... usted ve el carro... y como que... como que... no estuviera... así usado... bueno... ya está listo todo... aquí va don José... nada más... a firmar el... el traspaso... el documento... que le van a dar... que... ya con eso... con esos documentos... él... este... oficialmente... pues... estaría siendo ya... dueño de... del carrito... colorado... de... 64 años de edad... cachillera... domicilio... de San Salvador... 32... y... 0... las características... del vehículo... blanca... E... ahí... ahí... lo va a ver... marca Kia... clase... automóvil... modelo río... tipo sedan... color beige... año 2006... capacidad... 500... número de motor... E... 4... E... E... 5... H... por el precio... de... 4.602... sí... Miguel... supuestamente... era sorpresa... y escuchó... ahora ya sabe el color... don José... ay... ahora ya sabe... don José... cómo va a ser... bueno... ahí le dijeron... todas las características... del carrito... el color... el año... el precio... ya pudieron escuchar... ustedes ahí... nosotros... este... me da risa... porque nosotros... no les queríamos decir... el año... el color... y muchos detalles... del carrito... don José... pero... no nos acordábamos... de que acá... este... les leen... bueno... ya va a saber... don José... verdad... el carrito que se le va a donar... no... 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 No, no es así Si es del color de la pared Dice él, no Ya mañana lo voy a ver Sí Don José está pensando El color Pero no, no es del color de la pared Ni voy a dormir No va a dormir Pero sí logra escuchar el año Y todo eso Sí Año 2006 Ahí está Aquí está la información del abogado Sí, ya la vamos a conseguir Vamos a quedar Ya está la tarjeta Ya estuvo aquí, ¿verdad? No va a quedar nada Sí Son como son tres escrituras No, son dos escrituras Más la nueva Creo que son Diecin Nueve por cada una Más el proceso Son treinta y cuatro Son como Casi cien dólares Casi cien dólares Pero ahí le vamos a hacer lo mismo Le vamos a hacer Ajá Es que eso ya lo habíamos contemplado Porque siempre el gasto del vehículo Ajá Ajá El traspaso Todo lo que es la compra Todo lo que es la tarjeta de circulación Todo eso se iba a contemplar Sí Así que no se preocupe Vaya don José Ya avanzamos aquí Ahí me llevo a los niños mañana Que nos reunamos Y Ahí platicamos en la noche Dónde nos queda Y también la hora Ajá La hora Para quedar Y ya mañana Le vamos a hacer la entrega A don José Allá está don José Con los niños No nos ha visto Mandándome audios Ahorita sí Ahorita sí Bien Hoy sí Se ha llegado el momento Que vamos a Hacer la entrega del carrito A don José Ya viene acá con los niños Y de aquí los vamos a llevar Donde tenemos Listo ya el carrito Verdad Bueno mi gente Nosotros ya llegamos acá A el lugar Donde le vamos a hacer La entrega A don José Don José Se ha traído Engañado A los niños Y qué les dijo A los niños Que para dónde Los traía Les dije Que ustedes Los iban a llevar A el parque Al parque No Ya vamos a ir Aquí enfrente Está el parque Ajá Un paseo al parque Dice Pues aquí están Los niños Ya estamos acá Verdad Bueno pues Se ha llegado el momento De poder Hacer esta entrega Verdad Y Les vamos a decir Acá a los niños Porque ellos Si no No saben Nada ¿Qué les dijo Su papá? Que Que Le iba a dar Una vuelta En el parque Ah Una vuelta En el parque Ahorita Su papá Le vamos a hacer Una entrega De un regalo Que le han mandado Y es una sorpresa Este Pónganse viendo Pónganse viendo Para allá Yo les voy a avisar Yo les voy a avisar Miguel No vayan a ver Para atrás Piensan Piensa en que juguete Dice Si es que Esta es una sorpresa Que Se le va a dar A su papá Y este Pues todos van a poder Disfrutar Verdad De este regalo Ya casi lo van a ver Cuando yo les avise Van a ver Para allá Oiga Oiga Ay Este niño chiquito Pobrecito A decir Y que Que está pasando No entiendo nada Se levantaron bien Tempranito Dice Pues mire Gracias a Dios Se llegó el momento Que Tanto habíamos estado Esperando Verdad Hasta yo estaba emocionada Porque llegar este día Así que Hoy si se llegó El día Hoy si Pueden voltear A ver Ese es el regalo Ya viste Un carro Mira Mira que el niño Lo va a ir a ver Vayan a verlo Vamos a ver Miguel Poneme la tierra En la placa Vaya Mira Don José Ya ve que le dije Que no Está bonito Mira El niño ya se metió Acabe Ve Mira Está bien chulo ¿Ya lo vio como estaba? Sí Está bonito Está bien chulo Tiene el ojo Sentate Buen ojo Tiene Vaya Este es el carro De su papá ¿Te gusta? ¿Te gusta el carro de tu papá? Mira Aquí les vamos a mostrar Está bien bonito amigos Este carro está bien cuidado Venga a ver los asientos Mira Mira ¿Ve? Sí hombre Bien cuidadito Está bien bonito Sí Me voy a mandar a poner por Ajá Para que Ajá Que le dure limpio Pero Ven amigo El niño no se aguantó Ya está Vaya Ahora ya no se van a ir en bus Sino que en el carrito Me siento feliz Y él no ¿Qué le pareció? No Excelente Más no se puede pedir Más no se puede pedir Más no se puede Abrirle el baúl Miguel Que ve el baúl también Más no se puede pedir Sí No Ya vio este don José Que está bien Mira Sí Bien Bien nítido Está bonito Está bonito Abrir el baúl Porque ahí está También hay espacio Abrir Sí Ajá Mira Chulada Sí Es un gran espacio Tiene ahí O sea que si no cae Ustedes Aquí lo pueden ver Aquí lo pueden ver Ah Qué bonito Sí Verá Está bonito Excelente Lo voy a cuidar bien Dice Pues miren amigos Este es el carro La verdad Sí Sí Los niños están bien felices Miren Sí Miren Es que está bonito Está bonito Más no se puede pedir aquí y tapero y sony bien bonito no voy a poner aquí espumen adentro ahí está vean el carrito tapero excelente si quiere vaya a dar una vueltita para que lo pruebe si, si, si yo voy a ir me voy a enseñar a manejar ah, le voy a enseñar a manejar voy a ir con ellos aquí mismo aquí mismo puede ver la vuelta vamos a ver vamos a manejar el carro ole, ole, que chido aquí ven siempre está el carrito vaya, ahora la prueba vamos a ver la prueba si, aquí mismo puede ver la vuelta la manejo bien me lo dejo de aquí para allá oh, chica ole dando de cabezado este asiento si, ahí está ahí está no, y este carro es económico es motor 1.5 pues aquí podemos ver es un Kia Rio 2006 que chido está te gusta vaya, aquí lo va a poder sacar a pasear tu papá mira oye, el aire también el aire tiene aire acondicionado está nítido ajá, está nítido va parece que está al mínimo ¿ah? al mínimo no tiene ajá, sí, ahorita no está todo completo porque aquí es donde vamos a ver uno acaba de probar don don Jose Máximo Hoy sí, don José A comparación del carrito viejito El que iba a arreglar Pero me da lástima Pero como le repito Puede ser una obra Lo pensaba hablar Como chatarra Pero en vista de que Otro señor necesita También Que uno le ayude Ya que me ayudaron También Los suscriptores De su Este chiquitín Entonces yo voy También a ayudarle al señor Para que hagan Su cosita poco a poco Pero está súper bonito Sí, y mire que es Es una lista grande De las personas Que le apoyaron Para poderle conseguir Acá el carrito Vamos a dejar acá En el video La lista de los nombres De todas aquellas personas Que se unieron Para apoyar a don José Estamos muy agradecidos Con cada una de las personas Las personas que pusieron Que pusieron su granito De arena Sin el apoyo de ustedes Créanme que esto No hubiera sido posible Yo realmente no creí Que hubiéramos logrado esto Pero ya ven Aquí estamos cumpliendo Todo bien Bien arreglado Sí, la pintura Bien bonito Pero lastimadamente Que para eso Ya no lo quiere ocupar Dice, para taxi Sí, pero ni modo Sí, que está bien bonito Vamos a tratar La manera De tener Clientes Así Preferenciales Para que no vayan A dañar el carro Ya le dio lástima Pero sí, está chulo Y don José Me estaba comentando De que él no pudo Dormir bien en la noche Pensando en el carro Así es que el día de ayer Pues si ustedes vieron El video anterior Ya se hizo el El traspaso En nombre de él Ya más o menos Él tenía una idea De cómo iba a ser El vehículo Pero no es lo mismo Verlo ya ¿Verdad? En directo Pero ahí está Mire Le voy a hacer Una toma De acá de enfrente A mí Emocionado ¿Dónde están los niños? El carro está súper bonito ¿Ves? Aquí voy a ver Un de los guardos Porque hay una rondera Allá cuando crezcan Los niños Les va a enseñar A manejar Por ahí el grandecito Estaba comentando Mi papá Me va a enseñar A manejar Me va a enseñar Me va a enseñar Ahí está por acá se están tomando la respectiva foto del recuerdo van a regresar en su nuevo barrito verdad un sueño para don jose porque esto es algo que por su cuenta pues se le hacía muy difícil verdad pero gracias al apoyo de ustedes si se pudo lograr este sueño hoy sí vaya yo creo que hasta taquicardia tengo porque me está saltando el corazón demasiado está emocionado dice tan pronto pues la llegada del carrito gracias a dios a soledad y los suscriptores pues le agradezco mucho me siento el hombre más feliz del mundo porque voy a estar más en contacto con mis hijos y es lo más importante que hay para mí porque desde un principio eso fue dirigido a soledad el problema que tenía que pasar hasta una semana paso sin verlos a ellos por ejemplo ahorita llevo tres días con este de no ir a la casa últimamente pelado ayer me dio soledad también que me dije que estaba depelado ya lleva 24 horas ahorita llevo tres días tres días depelados todavía me falta otro día más y así pero lo principal es que se logró el objetivo de participar y le doy gracias a todos los que hicieron posible esta misión titánica porque para mí es titánica porque la verdad que creo yo creo que se trabajó duro para llegar a este objetivo principal pero le doy gracias de todo corazón a Margarita que me contactó con con soledad y luego pues los inscriptores que aunque no los conozco pero los llevo en mi corazón por el corazón tan bondadoso que tiene porque sin conocer a las personas están ayudando y a todas las personas que les han ayudado también sé que Dios los va a bendecir mucho grandemente y siempre los llevaré en mi corazón porque la verdad que esto no lo esperaba nunca jamás pensaba levantar mi carrito pero gracias a Dios pues con la ayuda de ustedes pues pude lograr tener el objetivo y primero Dios pues vamos a seguir adelante con mis hijos y a tener más contacto con ellos así es me estaba diciendo una vez soledad que si ya los había llevado yo a la playa me dijo que no porque no me queda tiempo tiempo de ir pero ahora sí de ir a la playa y lo tenemos cerca vivimos una zona costera y estamos cerca de ahí pero por el trabajo es que nosotros no hemos podido ir no porque ellos de mi parte quisieran ir quisieran ir el tiempo que yo tengo y los compromisos que tengo económicos que hay que pagar pues no me da ese tiempo pero hoy primero Dios pues con esto pues créanme que voy a aprovechar lo que me han dado ustedes a mí lo voy a aprovechar al 100% y no los voy a defraudar en ningún momento y gracias por todo en nombre de mis hijos así que les agradezco mucho soledad y gracias a todos que hicieron posible hicieron posible no pues felicidades muchas felicidades muchas gracias bueno por acá don José usted va a ver el video acá usted va a ver como una lista de los nombres verdad por ahí este lo vamos a poder ver acá lo vamos a dejar en el video igual también en mensaje fijo acá abajo vamos a dejar toda la lista de todas las personas que apoyaron a don José con su carrito realmente son bastantes gracias a Dios que se unieron a apoyarlos así que por ahí también le vamos a entregar un dinerito porque como tiene que ir a sacar la tarjeta de circulación a su nombre le vamos a dejar de una vez ese dinero y también para que lleve a los niños a almorzar y para que vayan a estrenar el carrito y no van a dar cuenta yo no sé de una sorpresa ni yo sé de lo que es lo que nos quieren el niño más que todo me preguntó que eran juguetes no sé ah como que ves juguete pero si usted se da cuenta es el que menos pero si le ha gustado estar metido ahí y ahí adentro está ahí está dentro será ahí está no se ha movido de ahí te gusta el carro sí aquí pito ya dice miren pues va ahorita su papá los va a llevar a no abrí ahí abrí quítale llave vaya ahí está ahí está bien chulo está el carrito se lo imagina se lo imaginaba así usted no de cuidado no no si es que está está bonito porque la verdad es que lo que había buscado yo creo que no se compara para nada sí es que si se ve como que anda en carros nuevos sí así que mira como que está nuevo está bonito y ya tiene polarizado también el aire acondicionado también está todo bien es lo que le cuesta a los clientes que el carro no es polarizado ajá que lleven aire acondicionado más cuando lleva uno pared y este carro polarizado ah no y es un carrito que nunca ha sido chocado las las bolsas de aire están nítidas todo bien bonito y es un carro muy económico también que me baje que me baje ya ya me voy a comer un agua vaya don José lo vamos a dejar entonces vaya porque vamos a meterle de que tramite la tarjeta ya está al salir el trámite yo le voy a decir a usted para que usted vaya a recogerla allá hacer trance hacer trance va como no ajá y anda sacame 125 y mientras mientras voy a andar por la tarjeta va va no hay ningún problema le vamos a dejar le vamos a entregar 125 dólares ajá ya con eso le va a alcanzar para allá cuando vaya a sacar la tarjeta de circulación vaya y este para que vaya a llevar a comerlo él me va a avisar cuando vaya ajá de una vez va a ir a sacar la tarjeta y va a quedar a su nombre va lo vamos a ir bueno bueno y esto qué emoción qué emoción dice pero me hizo sufrir bastante y bueno acá nuestros amigos pueden dejarnos su opinión verdad qué les ha parecido el carrito de don José dejen por ahí sus comentarios yo sé que muchos de ustedes habían estado esperando también este momento muchísimos de ustedes también querían ver verdad el carrito y la entrega acá con don José así es de que don José no lo puede creer a cada rato está diciendo que está bien bonito así es que no se lo imaginaba así dice él de que el carro se ve bien bien nítido bien cuidado la pintura está bien bien bonita el color y todo hasta el color ¿le gustaba? está bueno bonito algo así como color oro ajá color ajá pero es el beige ajá te preguntó le pregunté le pregunté a mucha gente mire no sabe que el color beige cuál es no pero pero viene dándole como color crema ajá pero nada que ver el beige el beige yo me acuerdo de un pantalón que tenía un color beige de luna ajá y si le da este este color qué barbaridad de grosería ajá 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 jueves o viernes ya estaría listo, porque son cinco días hábiles, y como no cuentan como fue sábado, el domingo, sería de lunes a viernes. Bueno, nosotros vamos a ir despidiendo ya el video, amigos, esperamos que les haya gustado, y Dios bendiga a cada una de las personas que apoyaron en este proyecto, algo que no esperábamos, que se iba a poder hacer acá a través de este medio, pero gracias a Dios, cuando muchos corazones se unen, se logra cumplir sueños, así como ha sucedido, ¿verdad?, con el caso de Don José, gracias a Dios, él todavía no lo puede creer, ¿verdad?, que es de él el carrito, pero sí, amigos, acá hemos dado por culminada esta misión, esta es una herramienta de trabajo que le va a servir muchísimo a Don José, y esperamos que hayan disfrutado, amigos, de este video, ¿verdad?, invitarlos a que sigan pendientes y no se vayan a perder de los próximos videos que les vamos a estar compartiendo más adelante. Muchas gracias por los que ahí se suscribieron a nosotros, porque nos ayudaron mucho con el carrito, vaya, vaya, ahí está, vaya, nosotros nos vamos a ir retirando, Don José, porque, a mí nos los quiero llevar allá, los va a llevar a comer, dice, está bueno, ahí le quita los tiros que tienen las placas, va, ¿y ahorita lo va a dejar aquí o se va a ir o cómo? No, ahorita ya me voy porque voy a ir a un comedor que me fue. Ah, ah, pues sí, va, entonces lo voy a grabar ahorita que se va, vamos a grabar aquí, bueno, Sí, felicidades, felicidades. Gracias. Adiós, chiquitín. Dale un abrazo. Adiós, adiós. 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 Los vamos a ver pronto, no va a ser la última vez. Ahí los vamos a ver, los vamos a visitar dentro de poco. Vaya, vamos a grabar aquí porque se va a retirar Don José. Vamos a ver, vamos a ver. Ni ruido hace el carro Bueno, se va Don José Ahí va No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no